Gracias. Buenos días y gracias por acudir a la llamada de la Diputación de Cáceres para celebrar este encuentro de las Concejalías de Igualdad de la Provincia. Vicepresidenta de la Diputación, Isabel Ruiz. Diputada de Políticas Sociales, Igualdad, Participación y Atención a la Ciudadanía, Amelia Molero. Diputado de Infraestructuras Territoriales, Inteligentes y Movilidad, Fernando García Nicolás. Gracias, concejalas, alcaldesas, técnicas, bienvenidas. Y gracias en especial por la dificultad de llegar ante las lluvias caídas esta noche. Si me escuchara ahora alguna persona de la RAE, seguro que me advertiría del uso incorrecto que estoy haciendo en mi saludo. Aunque la mujer sea, seamos mayoría, debería utilizar el género masculino. Cuestión de funcionamiento del sistema gramatical, me dirían. Porque así lo han señalado en otras ocasiones. Pero bueno, si hablamos del funcionamiento del sistema, habría que preguntarse también por quién está hecho ese sistema. Está claro que la situación está cambiando. La estamos cambiando. Y en consecuencia, algunas partes de ese funcionamiento del sistema también tienen que evolucionar para ser integrador y contar con todas las partes. Es un pequeño ejemplo que de alguna medida explica el porqué de esta jornada. Tenemos que ir cambiando la realidad trasnochada. Y el municipalismo y el entorno rural en el que vivimos son el escenario perfecto. En este empeño está la Deputación Provincial de Cáceres y su equipo de gobierno. En su compromiso en la lucha por la igualdad y la igualdad, con mayúsculas, en su sentido más amplio. Por eso, y como responsable del encuentro de concejalías de igualdad que organiza la institución provincial, se dirige a todos ustedes la diputada de Políticas Sociales, Igualdad, Participación y Atención a la Ciudadanía, Daniela Amélia Mollero-Fragosa. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. La verdad es que sabes que me gusta mucho tu voz, así que me encanta que haya sido la presentadora. Buenos días a todos, concejales, alcaldesas, a mis compañeros y compañeras diputados, Luis Fernando, a Isabel, vicepresidenta. Estoy muy contenta de poder realizar por fin estas jornadas, unas jornadas que en un principio quería haber hecho cuando tomé mi cargo, pero con los problemas del COVID se han tenido que retrasar. Y aunque estamos aquí con las medidas que tenemos que seguir cumpliendo, por lo menos podemos empezar a vernos y espero que esta sea una de las muchas jornadas que organicemos desde la diputación. Son unas jornadas que nos han costado un poquito realizarlas, además de por lo del COVID, por problemas de agenda y todo lo demás. Y hoy, viniendo para acá en el coche, me he dado cuenta que al final de las jornadas han coincidido con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. Así que por algo será que hemos tenido que ir aplazándolas unos días u otros. Este último año y medio no ha sido un año y medio sencillo, sino que ha sido muy complicado y nos hemos tenido que enfrentar a muchos desafíos en cada municipio, en cada comarca y por toda nuestra provincia. Pero aún sigue siendo un desafío y sigue suponiendo unos esfuerzos muy grandes, tanto políticos, sociales como sanitarios. Esta crisis nos ha cambiado nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de encontrarnos, nuestra manera de hacer festivales, de hacer semanas culturales, nuestra manera de preparar nuestros presupuestos en todos nuestros ayuntamientos. Pero tenemos que empezar a vivir, como he escuchado antes por ahí, tenemos que empezar a vivir, tenemos que empezar a tener encuentros, tenemos que empezar otra vez a hablarnos a la cara, tenemos que empezar a activar toda la economía, a activar toda la materia social y a activar las políticas. Las nuevas tecnologías, no está de más decir que han sido nuestros aliados en este año de pandemia, que hubiésemos hecho sin ellas, cómo hubiésemos trabajado, cómo hubiésemos tenido contacto con nuestros familiares. Pero, como he dicho antes, ahora ya es el momento de dar un paso hacia adelante, porque es necesario visibilizar las cosas que se están haciendo y que seguimos en movimiento. El encuentro este lo que se pretende es poner en el centro del foco a las mujeres rurales que trabajan por la igualdad en todos nuestros municipios, porque la igualdad real sea un objetivo, porque la igualdad real no sea solamente unas palabras que se dicen cuando nos subimos a un escenario, sino que se pelee en todas nuestras políticas y en todas nuestras acciones de los municipios a los que vosotros representáis. Las mujeres en el mundo rural, y yo creo que casi todas somos del mundo rural, todas las que estamos aquí, tenemos que creernos que somos imprescindibles, porque en un municipio donde hay una asociación que lucha por la igualdad, una asociación de mujeres, un AMPA fuerte, ese municipio tiene siempre más vitalidad. Es un municipio que es capaz de alzar su voz y reivindicar los derechos que tenemos que tener. Es el que es capaz de reivindicar los servicios que son necesarios en nuestros municipios. Porque si las mujeres somos imprescindibles porque suponemos que evitamos el envejecimiento, porque si una mujer se queda en un pueblo, si somos capaces de fijar a la población femenina en un pueblo, os puedo decir que el despoblamiento iría mejor. Somos también las que soportamos las cargas familiares, la cultura tradicional de nuestros pueblos, la salud familiar. Y muchas de estas mujeres son mujeres invisibles. Son mujeres que viven en su pueblo porque les gusta vivir en su pueblo y se dan cuenta de que en su vida cotidiana necesitan muchos más servicios. Y para eso tenemos que hacer las políticas que cubran esos servicios. Por eso la igualdad tiene que ser una materia transversal. No solamente llevar a los pueblos programas de igualdad de oportunidades, sino que también, como por ejemplo en el área de Luis Fernando, en infraestructuras, también se piense en qué infraestructuras son necesarias para que esa igualdad se lleve a cabo. Porque es necesario que haya guarderías en nuestros pueblos, es necesario que haya casas de cultura, es necesario que haya oficinas para las políticas sociales. Y en nuestros pueblos sabemos que son una sociedad muy masculinizada, que hay poca natalidad, que hay mucho envejecimiento. ¿Y qué supone que haya mucho envejecimiento? Que la mujer tiene que coger el rol que nos han dado de cuidadora. Y entonces nos hace más difícil poder participar en la vida pública, en la vida social y llegar a un puesto de trabajo. Además que los puestos de trabajo en los pueblos muchas veces son puestos para las mujeres, son puestos no cualificados, que tenemos que compaginar con nuestra vida social, con nuestra vida familiar y nuestra vida de cuidadora. Por eso creemos desde la Diputación de Cáceres, desde esta corporación, desde el equipo de gobierno, que es esencial potenciar a las asociaciones que luchan por la igualdad en nuestros pueblos. En este confinamiento nos hemos dado cuenta de lo útiles que son esas asociaciones, de cómo han tirado para arriba en nuestros pueblos, de cómo los alcaldes y las alcaldesas que las habéis necesitado, estoy segura que si os pregunto, y en vuestra pueblo hay una asociación como la que estoy describiendo, seguro que son las primeras que se han puesto a vuestro lado, para poder ayudar en todo lo posible. Además, las asociaciones tienen también un papel difusor, porque son las que mejor difunden las noticias interesantes, porque las mujeres nos tachan muchas veces de chismosas, pero a nosotros nos gusta no perder el tiempo. Cuando hay que hablar de algo claro, no perdernos por las ramas y ir a lo efectivo. Una de las cosas que me preocupa en lo de las asociaciones de mujeres, y seguro que a más de una persona le pasará lo mismo, es el cambio generacional. Muchas de las asociaciones, vamos a llamar las asociaciones de mujeres de nuestros pueblos, están las presidentas, la Junta Directiva y todas las socias, son ya bastante mayores. Y no vemos que haya gente joven que se involucre en estas asociaciones. Como he dicho antes, es muy importante para que se reivindiquen todo lo necesario que hace falta para vivir en nuestros pueblos. Desde la corporación, queremos involucrarnos en estos proyectos. Estamos financiando y dando apoyo económico a estas asociaciones. Necesitamos que los alcaldes y las alcaldesas den también esta información a las asociaciones que no llegan. Y tenemos varias líneas de subvenciones para ellas. Fijaros, normalmente con las crisis, y estamos en una crisis, normalmente los políticos casi siempre recortan en igualdad. Casi siempre. Es una cosa que, como es la crisis, pues es el momento idóneo para quitar nada. En diputación no hemos recortado absolutamente nada, sino al contrario, hemos incrementado el presupuesto de igualdad. Tenemos unas líneas de subvenciones, como he dicho, para hacer proyectos de igualdad en los municipios menores de 20.000 habitantes, que cuentan con 100.000 euros, donde las asociaciones presentan sus proyectos. Después tenemos otros proyectos, otra línea de subvención muy importante, que son los proyectos coeducativos, donde trabajamos con las AMPA, porque en igualdad hay que trabajar desde que los niños son muy pequeños. No estamos hablando de adoctrinar, estamos hablando de mostrar la realidad. Y de educar a las personas en igualdad, porque somos la mitad de la población y tenemos que estar representadas en todos los sitios. Entonces, eso se lo tienen que creer los niños y las niñas, y que las niñas no van a ningún sitio a quitarle un puesto a los niños. Y eso se tiene que aprender desde pequeños. Actualmente, se están llevando a cabo 53 proyectos a lo largo de la provincia con estas asociaciones. Las asociaciones de AMPA, os digo que hasta el día 16 de octubre se pueden solicitar, está el plazo abierto. Y también trabajamos en cuatro proyectos que son muy interesantes y más amplios, con diferentes asociaciones que creemos que trabajan muy bien por la igualdad de oportunidades y la diversidad. Estos proyectos son de ADES, que es el de la lucha contra la trata, de FADEMUR, para la corresponsabilidad de las explotaciones agrarias. Fundación Mujeres, que lo que hace son planes de igualdad para los ayuntamientos. Y Extremadura entiende que tiene un proyecto de diversidad en diferentes municipios de la provincia. Después, estas entidades nos hablarán de sus experiencias y os contarán cómo podéis adherir a estos programas, si necesitáis ayuda de alguna clase o si estáis interesados en que en alguno de vuestros pueblos se lleven a cabo. También es muy importante la sensibilización y la visibilización, como estamos haciendo hoy, de la mujer en diferentes esferas. Y desde Diputación también colaboramos con diversas Administraciones, como por ejemplo el Instituto de la Mujer para la Prevención de la Violencia de Género, que es una de las mayores lacras de esta sociedad. Este año llevamos ya a 35 mujeres asesinadas, han matado a 35 mujeres solamente por el hecho de ser mujer y 19 huérfanos menores de 18 años. En este momento, en el confinamiento, las mujeres víctimas de violencia de género han tenido que estar conviviendo con sus maltratadores 24 horas al día. Han sido momentos muy duros y sé que algunas concejalas y alcaldesas –algunas me han llamado incluso mientras el confinamiento– se encontraban ante casos de violencia de género y no sabían dónde derivar a las personas, porque hay veces que los servicios estaban cerrados o que en algunos municipios nos cogen un poquito lejos. Las concejales y alcaldesas –algunas erais nuevas en el cargo– y no sabíais muy bien qué recursos se tenía y cómo se podía asesorar o colaborar o darle una pauta a esas mujeres. Es por eso que desde el Servicio de Igualdad y al ver esa problemática hemos decidido crear una guía de recursos. Una guía de recursos que vamos a poner a disposición de las concejalas y alcaldesas de Igualdad, vamos a todos los ayuntamientos, para que podáis asesorar y colaborar en esta lucha. Porque la lucha de la violencia de género aquí en la provincia de Cáceres, desde donde tiene que empezar, es desde los pueblos y de cada uno de los pueblos pequeños. La igualdad, como estamos hartos de decir, es un desafío. Desde la ley de igualdad es verdad que hemos dado unos grandes pasos, pero la igualdad real todavía no existe. Y en la política también se puede ver. En la política tenemos nuestro espacio, las mujeres, hay alcaldesas, concejalas, diputadas, presidentas…, pero tenemos un espacio muy reducido. Todavía no hay esa variedad. Y los puestos que toman las decisiones importantes están predominados por hombres. Esta realidad no es que yo me la invente, sino que también desde el servicio, en junio, empezamos a preparar un trabajo para ver cómo estaba la situación de la provincia en política. Y nos dimos cuenta…, yo conozco a alcaldesas, conozco a concejalas…, yo no sabía que había tanta diferencia, de verdad que no. Si además se lo dije a Chón Plaza, digo, yo no pensaba que era para tantos. Pero resulta que siete de cada diez alcaldías están ocupadas por hombres. Que solamente el 45% de los ayuntamientos tiene lo que se llama concejalía de igualdad. Pero no es que el 45% tenga la concejalía de igualdad, sino que solamente hay seis concejalías en toda la provincia de Cáceres, solamente hay seis concejalías de igualdad. Las demás son igualdad, vamos a decir, asuntos sociales, cultura y cosas de esas. Porque es verdad que las mujeres, las concejalas siempre se hacen cargo de eso, de los temas sociales, de la cultura, del turismo, de la educación. Pero hay pocas, por ejemplo, en recursos humanos, hay pocas en infraestructura, hay pocas en medioambiente. A nosotros nos queda el rol que hemos dicho antes, el rol de cuidadora. Y yo creo que en la política las mujeres tenemos otro punto de vista y podemos afrontar los programas electorales, los programas políticos de otra manera. Y es necesario porque eso es la diversidad. Y como somos la mitad de la población, no se nos puede obviar nuestras decisiones y nuestra manera de pensar y de actuar. Hoy va a venir Silvia Soriano Moreno, que es una profesora de Derecho Constitucional e investigadora de la Universidad de Extremadura, que está haciendo un riguroso estudio de igualdad de género en el entorno rural y municipalismo de Extremadura. Está recopilando muchos datos, haciendo propuestas, viendo las variables que hay sobre la violencia y el acoso contra las mujeres en el ámbito político. Lamentamos que no haya podido venir, seguramente que cuando tenga el trabajo totalmente realizado también podremos hacerlo llegar a los diferentes ayuntamientos. Y de verdad que tiene una gran dedicación por nuestro territorio. Cuando hablamos de violencia de género y acoso en la política a las mujeres, habrá gente que va a decir, te estás pasando, no creo yo que haya eso. Pero las alcaldesas que estáis hoy aquí, seguramente que muchos hombres de vuestros pueblos nos tratan igual por ser mujer alcaldesa que si fuese hombre alcalde. Yo eso lo he visto y lo he escuchado a muchas alcaldesas que le pasa, que no le hablan lo mismo, como diciendo, ¿y qué va a saber esta del cauce del arroyo de su pueblo? ¿Y qué va a saber del plan generador de empleo estable? ¿Cómo se… cuándo lo tiene que solicitar? Eso lo tiene que saber el teniente alcalde, pero ella seguro que no lo sabe. Entonces, en eso estamos hablando. No se habla de violencia de género, de que te tengan que pegar un puñetazo cuando vas por la calle y te digan, alcaldesa, pum. No solamente es eso, sino también hay otras formas de violencia de género que es lo que estoy diciendo. Es el acoso verbal por las redes sociales, la presión psicológica a la que se nos somete. Entonces, por eso creo que es una realidad que hay violencia de género también en la política y por eso creo que el trabajo de Silvia Soriano Moreno es muy interesante. Bueno, pues, lo único que voy a decir para finalizar es que después de esta crisis económica, sanitaria, humanitaria, social, después de esta crisis nos tenemos que poner un gran reto todas. Y es que en los próximos procesos electorales haya más mujeres que tengan capacidad de decisión, que no seamos las segundonas o las terceras o las cuartas, sino que seamos las cabezas de lista, que seamos capaces de que la visión de la mujer esté en las decisiones importantes. Y para eso os animo a que sigáis trabajando en vuestros pueblos lo que necesitéis de diputación de todas las áreas, pero yo hablo por la mía del área de igualdad. Cuando queráis podéis llamar por teléfono, nos podemos acercar a vuestro pueblo si tenéis alguna duda o lo que sea. Así que muchísimas gracias por venir a este encuentro y espero que aprendáis mucho de las ponencias que van a venir a continuación. Muchas gracias. Gracias, Amelia, por su intervención. Bueno, decía que en este proceso de transformación, de cambio, es imprescindible mantener lo conseguido y afrontar los desafíos, como reza un lema de la Diputación Provincial de Cáceres. Por eso necesitamos de unas pautas, de un modo de proceder para avanzar con paso seguro. De esto sabe mucho nuestra próxima ponente, especializada en diagnóstico de género y en las necesidades de las concejalías de igualdad. Nos va a hablar del decálogo de buenas prácticas y retos para fomentar la igualdad de género en el ámbito municipal. Voy a dar paso a Marisa Lozano Gil, del Grupo Red, y la voy a dar paso a través de una videoconferencia, porque, como decía anteriormente, por motivos de las lluvias que han caído esta noche, ha sido imposible que llegara aquí hasta nosotros. Pero, bueno, la técnica nos permite poder saludar a Marisa Lozano Gil. Marisa, ¿estás por ahí? Carmen, muchísimas gracias. Y es una pena no poder estar ahí, especialmente. Lo he intentado, pero no ha sido posible. Diluvia va en papel, y de hecho están cortadas las salidas del polo. Así que, nada, espero que la sensación que tengo es que estoy ahí dando un poco de calorcito y espero que hayáis ido gente suficiente y que no hayáis sufrido los mismos inconvenientes que yo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por darnos este espacio. Y yo voy a referirme, sobre todo, a la experiencia que he tenido con mi educación, a través del puesto de Presidencia y del Servicio de Igualdad, en el desarrollo de un proceso participativo entre el 2017 y el 2019, con que iba dirigido a la empoderamiento, bueno, a detectar necesidades de formación y de apoyo de las concejalías de igualdad o de las delegaciones de igualdad de los municipios de la provincia de Cáceres, que tenemos 20.000 habitantes. De hecho, voy a utilizar gran parte de las aportaciones que cogieron en este proceso participativo, en el que se hicieron ocho reuniones zonales en distintos municipios de la provincia de Cáceres y participaron 150 alcaldías, algunas concejalías, porque, como ha dicho la diputada, hay pocas concejalías y hay pocas concejalías de igualdad en el territorio, y a partir de ahí se elaboraron una serie de materiales, entre ellas una letra de recomendaciones y un material de buenas prácticas que van a ser las fuentes en las que voy a beber. Y, por supuesto, a partir de ahí, algunas conclusiones que hemos sacado nosotros sobre propuestas de actuación. Por lo tanto, en marco de un decado, tendría que hablar de recomendaciones, buenas prácticas y propuestas de actuación. Voy a utilizar una presentación para no perder yo el hilo y para que no lo perdáis tampoco vosotras. Bueno, como decía, el impacto de esa experiencia previa, cuyo propósito era, en ese proceso participativo, recoger necesidades formativas detectadas en talleres, reuniones, encuentros, que permitieran diseñar esa red de intención de disfrutación, un programa para empoderar y mejorar la capacidad técnica de los cargos electos con responsabilidad directa en materia de igualdad en los municipios de la provincia de Cáceres. Voy a estructurar mi presentación. Un momento, no me permite, disculpad, es que no me permite el PDF pasar la diapositiva. Bueno, son cosas de la técnica, Marisa. Aquí lo podéis ver bien, ¿no? Es que no me lo permite. No, no, no lo vemos, ¿no? A ver, ¿lo veis? No, no lo vemos, Marisa. Bien, un momentito, disculpad. Mirad que he hecho... ¿Ahora? No, ahora, ahora ya ha entrado la imagen. Bien, voy a hablar de estos tres apartados, de los avances en igualdad en la lucha contra las violencias marginas en nuestro municipio, insisto, a partir de las aportaciones recogidas en el proceso participativo, recomendaciones para avanzar en igualdad en el ámbito municipal y, por último, algunas propuestas de actuación para 2021-2022. Voy a hacer una reflexión previa a la que también se ha referido la diputada de igualdad sobre la situación provocada por la COVID. Sí, más de una estaréis pensando. Claro, este trabajo se acabó en 2019, pero lo que ha llovido desde entonces, de verdad, menudo, años y medio que hemos llevado. Y, evidentemente, esta realidad que hemos vivido nos debe hacer plantearnos las políticas de igualdad y, por supuesto, intensificarlas. La reflexión que hago es la siguiente. Para empezar, yo creo que si algo hemos aprendido, sobre todo las mujeres, es que debemos replantearnos nuestros tiempos y formas de trabajo. La pandemia y, además, la cuarentena, cuando la cuarentena ocurrió, pero todavía estamos viviendo esa situación por la pandemia, nos ha hecho más evidente la complicación de equilibrar el trabajo productivo con lo reproductivo. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos estado trabajando en casa, cuidando de las criaturas, de personas mayores y trabajando también en nuestras respectivas tareas. Hemos aprendido que el teletrabajo puede convertirse fácilmente en una cárcel disfrazada de autonomía. Los tiempos de dedicación a los cuidados y a las tareas comésticas, como comentaba, han aumentado al no poder ser delegadas en muchos casos. Eso sin hablar del multiactivismo que nos ha provocado lo digital, el tener que trabajar a través de las redes y de lo virtual. Hemos comprobado que eso de conciliar, ya sabíamos que era difícil, que es mucho más difícil, que no estará fácil y, además, siquiera sin poder salir de casa. Hemos comprobado, también, que se han puesto sobre la mesa cuestiones que son prioritarias, para poder desarrollarnos como personas y en sociedad. La primera, debido a la emergencia sanitaria, económica y social que se ha provocado y de la que no hemos salido todavía, es la salud. Yo creo que hemos recuperado el sentimiento de que lo importante es vivir, es tener salud y es poder vivir. Yo creo y espero que mujeres y hombres hayamos tomado conciencia también, si no la teníamos, lo importante que son los cuidados, el cuidar y el cuidarnos. Yo creo que ha habido muchas muestras de eso durante la pandemia, todavía lo había, el apoyo sobre todas las personas más necesidades. Por lo tanto, el vivir y el cuidar son fundamentales, pero también lo es ante la crisis que vivimos, el cobrar. Y, desgraciadamente, el cobrar para las mujeres sigue siendo muy difícil porque las desigualdades que tienen que ver con el empleo, con el acceso a recursos, nos afectan especialmente a nosotras. Por lo tanto, el COVID nos ha aumentado el miedo y el riesgo de perder la salud, por tanto, la igualdad y la economía. Y esto, evidentemente, entiendo yo que tenemos que darle prioridad en las políticas que desarrollamos desde nuestros ayuntamientos. Os comentaba que os iba a devolver lo que nos decían las concejalías y los cargos electos que tenían competencias en materia de igualdad en el proceso participativo. Empezamos preguntando por lo positivo. ¿Por qué avances consideraban ellas y reconocían que se habían producido en los últimos años en materia de igualdad y en las políticas de igualdad? Y recojo solo algunos de esos avances que se destacaban. A mí me gusta ser positiva. Yo creo que se avanza más partiendo de lo positivo. Pues, pese a la realidad que ha descrito la diputada, ha habido algo de más incorporación de las mujeres a las alcaldías, aunque eso dista mucho de ser lo deseable todavía. Hay alcaldes hombres que algunas veces asumen las delegaciones o las áreas de igualdad, muy poquitos todavía. Algunos ayuntamientos cuentan con planes de igualdad y contra la violencia de género. Yo diría que ya casi la mayoría, pero ¿qué ocurre? Que muchos están muy bien guardados en cajones o no saben cómo utilizarse. También ha habido tímidos avances, muy tímidos en la utilización del lenguaje no se cita, en los documentos y todo el material que se genera desde los ayuntamientos, pero muy tímidos. Y, en algún caso, hay municipios, sobre todo los mayores, a los que han apostado de verdad por las políticas de igualdad, que cuentan con personal técnico municipal especializado y con dedicación a la igualdad, incluso policías municipales especializadas. Hay mayor presencia de mujeres o se intentan empleo masculinizado y mayor presencia de hombres en empleo feminizado. Eso ha puesto mucho el ejemplo de los auxiliares de ayuda a domicilio. También se reconoce y se reivindica la implicación entre concejalías y oficinas de igualdad en las comunidades, que es muy buena y muy necesaria. En algunos casos existen pisos tutelados municipales para mujeres víctimas de violencia de género. Y se ponen algunos ejemplos de actividades de iniciativas por la igualdad en los municipios. Yo voy a relatar porque creo que hay que ponerlos en valor. Son actividades que pueden parecer pequeñas, sencillas, pero muy importantes para ir cambiando las cosas. Como, por ejemplo, los regalos de Mises Reyes, los brazaletes morados en las fiestas con punto violeta para evitar agresiones machistas, esquema de transforma, papá cruel y reyes magas representadas por mujeres, azafatos en ferias, incorporación de la igualdad en películas que se proyecten, actos culturales, documentos utilizados en todo el material que salga del ayuntamiento, bandos, eliminación de festejos, exista muy poquito, pero algo se va avanzando. En el cambio de nombre de calle, y no solo por el cumplimiento de la memoria histórica, sino también reivindicando los nombres de las mujeres. Algo importante a lo que también se ha referido la diputada, el trabajo con las asociaciones de mujeres. Y se hacía hincapié en el nombre de las asociaciones que han dejado de llamarse de amas de casa, aunque todavía no existen alumnas. Muchas asociaciones de mujeres que colaboran en todo lo que ponen con los ayuntamientos, formación de puertas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de igualdad, experiencias en centros educativos, tenéis experiencias maravillosas en la provincia de Castres y algunas muy cercanas a la localidad, que son fundamentales para ir cambiando estereotipos y roles necesitas. Y, por supuesto, el trabajo con las ambas. En fin, son solo una muestra de pequeñas, grandes actuaciones que van influyendo y provocando cargos importantes en los municipios. Algunas recomendaciones. Después de hacer este primer análisis de qué tenemos, de qué se ha avanzado, que es fundamental, sobre todo para motivarnos y ver que hacemos más cosas de las que pensamos y de las que creemos, trabajamos sobre recomendaciones para avanzar en igualdad. Y aquí lo planteo de manera literal, porque es muy importante y creo que se van a identificar gran parte de las personas que están hoy en el encuentro. En primer lugar, y lo más importante, y se decía expresamente, es que alguien tire del carro. Tire del carro para promover las políticas de igualdad, que esto significa que haya conciencia, y además, concienciarse de que las desigualdades, como no las trabajemos, no van a desaparecer por sí solas. Por lo tanto, que se tire del carro, si es posible, en equipo, no solo una persona, y además, concienciarse. Y, por supuesto, incorporación de las mujeres a las alcaldías. Eso es fundamental. Más mujeres alcaldesas y, además, también, alcaldías hombres que asuman delegaciones o áreas de igualdad. Porque eso sí que supondría, imaginaos ahora, con la cantidad de alcaldes hombres que hay, si asumieran estas delegaciones lo importante que sería. Y no solo eso, sino que asumieran que la transversalidad en su política es fundamental. Por lo tanto, transversalidad fundamental también en todas las acciones del ayuntamiento. La igualdad debe extenderse en toda la situación municipal. Además, se ha hablado, se incidía mucho en que es fundamental para desarrollar las políticas de igualdad tener una guía, una orientación que se actualice, que es el plan de igualdad y contra la violencia de género. Pero que se utilice. No solo que se redacte para salir del paso, porque la ley ya nos obliga. Y, por supuesto, conocer y difundir los recursos y servicios para desarrollar las políticas de igualdad. Había muchísima carencia, muchísima carencia, mucho desconocimiento de las personas que participaron, los cargos electos que participaron en las reuniones sobre los recursos que había. Mucho desconocimiento que llamaba la atención. También se echa mucho en falta tener líneas directas con las administraciones. Hay más servicios y más recursos y más ayudas que nunca para avanzar en igualdad y contra la violencia de género en nuestra comunidad autónoma. Pero no siempre hay una interlocución clara de que los municipios hay y no se sabe a quién dirigirse. Y algo también fundamental, hay más mujeres en los grupos municipales, normalmente asumiendo concejalías, llamémosle blandas. Pero hay un reto fundamental que es, y de eso iba el programa también, de detección de necesidades para empoderar, que es que las mujeres además tienen, tenemos que tener capacidad de tomar decisiones. Lo importante no es estar, es decidir, es tener capacidad de decisión para cambiar las cosas. Se echa en falta también la necesidad de asesoramiento directo, que es una buena práctica, una recomendación que hacía el grupo, presupuestos para elevarlas, para asegurar la sostenibilidad, lenguaje inclusivo, paridas en todos los ámbitos, espacios de participación y especialmente contra la violencia de género, mesas locales donde no las haya, formación, especialización en igualdad y violencia de género y personal cualificado, aunque sea uno o una. Y por supuesto, empoderamiento a aplicar políticas de igualdad y tener nuestro sitio, así se decía, y estar visibles. Se hablaba también de desarrollar campañas de sensibilización y uno de los problemas que siguen existiendo en el medio rural, de eso saben mucho las compañeras del FADEMUR y por supuesto todas las personas que van a intervenir, están muy interiorizados y organizados los roles establecidos durante siglos por hombres y mujeres y ese es un reto prioritario con la población y con la ciudadanía. Fijarnos en otras entidades similares como otros ayuntamientos que, como he dicho antes, están haciendo cosas muy importantes, muy interesantes, pequeñas, grandes cosas para cambiar las realidades. Y también una demanda y una queja permanente, no hacer solo en torno al 8 de marzo y al 25 de noviembre. Y visibilizar y nombrar es el primer paso para combatir las violencias machistas desde el ámbito municipal, que es algo fundamental. A partir de estas aportaciones y por dar algunas pistas sobre cómo seguir avanzando en políticas municipales de igualdad, también reflexionamos y trabajamos mucho esto en las sesiones, pero es fundamental hacer un buen diagnóstico de la situación, por eso lo sabemos, pero pocas veces aplicamos estas reglas sencillas y básicas, conocer cuál es la situación y la posición de las mujeres y de los hombres en todos los campos, con qué recursos cuenta la entidad local para poder favorecer la igualdad, organizar el trabajo con criterios sólidos, es decir, optimizar los recursos que se tengan, aunque sean muy pocos, e integrar todo, todo, absolutamente lo que se hace en la entidad local desde la perspectiva de género, de manera transversal. Desarrollar el trabajo favoreciendo la participación social, en especial de las mujeres. Somos muy activas en los pueblos, también en las asociaciones de mujeres. El movimiento asociativo de mujeres sigue siendo muy necesario. Está en un momento de cambio, de tener que adaptarse a las nuevas situaciones, pero las mujeres estamos ahí, estamos en los pueblos y somos muy activas. Y además somos conscientes, o lo vamos a ir siendo cada vez más, de que los cambios también tienen que venir por nosotras, hacia la igualdad. Por supuesto, incluir cambios y actuaciones hacia la organización interna de los ayuntamientos. ¿Y eso qué significa? Pues, también ha hecho referencia a eso la diputada. Para revisar las relaciones de poder y los ruedos que se asumen, las mujeres no son menos en las corporaciones locales. Tienen que tener, tenemos que tener la misma importancia que tienen, la misma capacidad de decisión que tienen los hombres. Y además conocer la cultura organizativa y la actitud del personal hacia la igualdad. Hay muchas veces que los ayuntamientos, el personal no está concienciado de trabajar para formarlo. Combinar distintas líneas de actuación, por supuesto, dentro de la institución y con la población, con campañas de comunicación, sensibilización, incorporación, formación y fortalecimiento organizativo y democrático. Hacer un seguimiento y evaluación apropiada ante lo que se hace. Saber si lo que estamos haciendo va provocando cambios importantes en nuestro entorno y va provocando transformaciones. Y, por supuesto, trabajar en la sostenibilidad. Había mucha queja en las personas que participaron en las reuniones de que había poca continuidad. Claro, no hay una política, las políticas de cuatro a diez a cuatro años van cambiando, cambian las personas, cambian los equipos técnicos. Y es un riesgo, ningún impedimento para la sostenibilidad y la continuidad en las que también hay que trabajar. Entonces, son algunas recomendaciones muy básicas que ya conocen. Y aplicado a los servicios, iniciativas y proyectos, bueno, sobre estas últimas, cuando hablaba de hacer un buen diagnóstico, a mí me ocurre con frecuencia. Yo participo, asesoro a ayuntamientos para sus planes de igualdad y otras entidades. Y uno de los principales problemas con los que me encuentro es que no hay datos desagregados por sexo. Si no contamos con esos datos, difícilmente podremos hacer un análisis con perspectiva de género que nos lleve a plantearnos que hay que cambiar. Por lo tanto, esta es una recomendación fundamental. Por favor, todo, no puede haber ningún servicio municipal, la sede de deporte, de empleo, educativo, educativo, el que sea, que no desagregue los datos por sexo, porque eso es básico para saber en qué línea se tiene que trabajar desde la política municipal. En cualquier actividad que hagamos, ya son las informativas, abstracciones de carácter cultural, lo que consideremos, hay que analizar antes si las necesidades de abogación en mujeres se van a cubrir en la misma medida. ¿Dónde están las lagunas? Y, por supuesto, recoger entre los objetivos de todo lo que hagamos, aplicamos la transversalidad en el momento de la igualdad de género. Y voy a remitirme a las necesidades actuales. Vivir, cuidar y cuidarnos y cobrar. Esto es muy importante no perderlo de perspectiva. Mantener una visión nocesista de las capacidades y habilidades que tiene la mujer y que tenemos los hombres. Los servicios y las actividades no deben desagregar por espacio, ni por tareas, ni por funciones consideradas masculinas y femininas. Lo hacemos con mucha frecuencia sin caer en ello. Por supuesto, fomentar el trabajo en equipo. Eso es feminista. Es feminista la participación. Es feminista cooperar. Es feminista no ser individualista. Eso es algo que tenemos que aplicarnos, empezando por los equipos de gobierno. Por lo tanto, fomentar el buen trato de las relaciones entre iguales. Esa es la base también de las relaciones no violentas. Evitar las prácticas que contribuyen al mantenimiento de roles y estereotipos sexistas. Comentábamos antes que es un mal que vivimos todavía en nuestra sociedad y mucho en los pueblos pequeños. Utilizar lenguajes y imágenes nocesistas. No puede ser que en los carteles de las actividades, aquí hay imágenes alusivas a mujeres en paños menores, que eso incluso se financie por parte de los ayuntamientos. Pero caigamos en la cuenta de que eso se exista y de que eso no se puede hacer. Y lo comentaba antes, evaluar con sentido, teniendo en cuenta las transformaciones que se van consiguiendo. ¿Qué pretendemos? Esto también es algo que tenían muy claro las personas participantes y yo pongo un poco de orden. Yo creo que está muy claro que lo que pretendemos en el 2021 es combatir y prevenir las violencias machistas desde el ámbito municipal. Además, avanzar la incorporación de la igualdad como principio transversal de la política municipal. La igualdad es atravesar todas las áreas municipales. Además, tener muy presente el concepto de gobernanza local con perspectiva de género, que implica la feminización de la política, muy necesaria. Tengo que hacer referencia también al objetivo de desarrollo sostenible 5, que tiene como propósito lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Es necesaria, lo ha dicho la diputada, necesaria y urgente la participación y representación femenina, tanto en los cargos electos como en los nombramientos. Es necesario y fundamental. Y cerrábamos el trabajo que hicimos con algunas propuestas de adaptación muy concretas, basándonos en lo que habíamos escuchado y en lo que nos habían dicho. Y bueno, hay algunos que tienen que ver... Ahora, todos los ayuntamientos cuentan con fondos del pacto de Estado para poder trabajar. A veces, y cuando hablo también con ayuntamientos, se me quejan amargamente de que no saben qué hacer. Lleva un dinero y, curiosamente, no se sabe qué hacer. Yo creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar mucho. No se trata de gastarse el dinero y de que sea muy visible, sino que yo creo que hay que aplicar la estrategia y empezar en función de en qué momento estemos en nuestra política municipal como en un momento o otro. Pero está claro que se echaban en falta acciones formativas, pero acciones formativas en igualdad y transversalidad en las políticas municipales, porque eso no se sabe qué es, generalmente. Se sabe que eso es transversal, es que la igualdad debe atravesarlo todo, pero no se sabe cómo entrar en el diente. Y esta es una línea de información muy demandada, muy reclamada, porque tienen claro que quieren desarrollar una política de igualdad en su ayuntamiento. Violencias de género, violencia machista, ¿qué es? No pueden imaginar los debates que tuvimos en las sesiones sobre esto. Y además, cómo actuar desde los ayuntamientos, qué recursos existen, hay mucho desconocimiento de los recursos que existen. Y, por supuesto, el lenguaje no se necesita en la administración pública, tampoco se sabe cómo se hace esto. Hay mucho material, pero no se sabe cómo ponerlo en práctica y cómo formar fundamentalmente al personal que lo tiene que desarrollar. También se echaba en falta el desarrollo de instrumentos participativos municipales para avanzar en igualdad y en buen trato. No se trata de que en la política municipal se aplique el hecho de Juan Palomo, yo me lo hice y yo me lo como, dos o uno, o solo el gobierno municipal. Lo decía antes, también en la política municipal se tiene que hacer desde el ayuntamiento con el ayuntamiento, con los equipos municipales, pero también con la ciudadanía. ¿Y esto qué implica? Pues algunos pitch momentos participativos son, para empezar, los planes municipales contra las violencias de género o de igualdad. Esto lo sabemos todas, deben ser participativos. Hay que escuchar a la gente del pueblo, pero también a los equipos que trabajan en los ayuntamientos, por supuesto, con datos. Mesas locales contra las violencias de género, cuando no las hay. Y saber cómo se hace eso, cuál es el procedimiento. Consejos sectoriales consultivos de igualdad o comisiones de igualdad que requieren de menos engorro para su formalización y para dar voz a las mujeres del pueblo, que es la que tiene que decir, que tiene que cambiar el pueblo, por supuesto, a las entidades, a los recursos que trabajan en igualdad en el ámbito municipal, más comunado y también con marcal. Y, por supuesto, en contacto con los recursos regionales. Y algo muy importante, coordinación para avanzar en igualdad es prevenir las violencias de género. Coordinación de los recursos, lo comentaba, pero conocer y dar a conocer los recursos. Conocer los recursos es fundamental para que estén accesibles a la población. Y especialmente a las mujeres que tienen que hacer uso de esos recursos y que estén accesibles, aunque sean pueblos muy pequeñitos y muy lejanos a ciudades más grandes o de referencia. Creación de redes de mujeres electas locales. Son muy pocas. Y esto se reclamaba desde la primera reunión. Juntas somos más fuertes. Esa es una regla básica. Simplemente ese hecho de haber hablado 150 personas en reuniones de toda la provincia de castrés, eso ya fue un avance importante y de mucha ayuda para las personas que compartieron ese espacio. Y potenciar las capacidades de las mujeres de los cargos electos y aumentar, insisto en ello, su representación y su protagonismo. De cara al pacto de Estado, resumiendo un poquito más y concretando, líneas de actuación podrían ser organización municipal, muy importante. ¿Y de qué hablamos de eso? Pues de profundizar en el cumplimiento, del funcionamiento y el desarrollo de instrumentos y espacios. Lo primero, el compromiso. El compromiso municipal por la igualdad y contra la violencia de género. Si no hay conciencia, y vuelvo al inicio, si no se tira del carro, esto no sirve para nada. El compromiso tiene que estar claro, se tiene que hacer público, lo tiene que reconocer la ciudadanía. Y a partir de ahí, por supuesto, espacio de participación puede ser la Comisión Central de Igualdad que a su vez es necesaria para la constitución de los planes de igualdad y contra la violencia de género. Y esos espacios deben ser participados. Otra línea de trabajo con el pacto de Estado y que es la conquistación ciudadana. Esa la tenemos muy clara. Es decir, quiere sensibilizar en prevención de la violencia de género a través de acciones de discusión y de conocimiento. Por ejemplo, campañas sociales de divulgación del significado de la violencia, los recursos existentes para su erradicación y atención a la vista de las víctimas. Estábamos en esa fase y era lo que manifestaban las personas que participaron en el grupo. Jornadas comarcales de intercambio de experiencias en igualdad que género con realizaciones de empleo y con colectivos juveniles. A ver, no ocurre con el pacto de Estado, preferimos hacer actividades muy visibles, pero, insisto, creo que deberíamos actuar de manera estratégica. ¿Por dónde hay que empezar? Si las bases fallan, pues habrá que empezar por ahí. Y otra gran línea de trabajo es la aprendizaje en igualdad o lo que es la capacitación y participación local en igualdad de género con implicación de la comunidad educativa de las familias, alumnados, profesorados y agentes del entorno. El plan de igualdad de Extremadura de la consejería de igualdad pone el acento en esto, pero de lo que está escrito en la práctica hay entrechos muy importantes, pero yo personalmente creo que este espacio es fundamental, desde la base, desde la educación, pero con el concurso de toda la comunidad educativa podemos empezar a cambiar las cosas desde abajo. Por supuesto, a través de procesos comunitarios, pero hacer actividades muy sencillitas, no hay que hacer grandes cosas, actividades sencillas en las que nos encontremos y empezamos a trabajar conjuntamente. Voy a ir concluyendo, no quiero pasarme de tiempo, pero recuperar algunos viejos conceptos, porque esto lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, y nuevos retos para cambiar y trabajar la igualdad en nuestros municipios. Aunar concienciación y sensibilización, que son fundamentales, empezando por los cargos electos, por los ayuntamientos, educación y cambio cultural, para avanzar en igualdad, mejorar la formación participativa de perspectiva de género, para empoderar a las mujeres, para que se empoderen también los cargos electos, reinventar la formación asociativa de mujeres en un mundo en cambio, pero ese es un proceso de cambio que tienen que vivir en las propias asociaciones de mujeres. Nadie desde fuera, más que para ofrecer ayuda o apoyar, debe cuestionar o criticar. Mejorar la coordinación y la cooperación entre las gentes para combatir las desigualdades, somos muchos, a veces más indias que vaqueras, pero falta cooperación, y el supuesto, es realizar la lacra de la violencia de género, debe estar en el centro, y establecer nuevas formas de comunicación en relación con el entorno comunitario que es el trabajo en red. Y las tecnologías, gracias a ellas hoy, yo he podido estar ahí, aunque no presencialmente, no pueden ser también muy útiles, sobre todo, de cara a trabajar entre las mujeres cargos electos en los ayuntamientos. Y, por supuesto, la participación. La participación de una igualdad es fundamental y es lo que es la base de todo. La igualdad no es un qué, qué actividades hacemos puntuales en torno al 8 de marzo del 25 o no. La igualdad es un cómo, cómo desarrollamos nuestras políticas, cómo hacemos cualquier actividad desde nuestras entidades de forma igualitaria. Sabemos también que la igualdad es un derecho que necesita práctica, que hay que destacar la necesaria intervención que le dana para avanzar en ella y, además, insisto en esto, la igualdad solita no se da necesitar práctica. Y hay un secreto que es fundamental y que es este. Puntar por las mujeres. Empezando por las mujeres de nuestro pueblo, por nuestras mujeres complejadas, por nuestras mujeres alcaldesas, diputadas, y, bueno, y pongo final de intervención. No sé si hay un turno de preguntas o un debate. Gracias, Marisa. Nos ha llegado con total claridad tu ponencia. Bueno, pues yo creo que tenemos tiempo para un pequeño debate por si hay algunas preguntas. Y hablabas tú de que en los municipios tiene que haber siempre alguien, alguna persona que tire del carro, del carro de la igualdad. Precisamente el aforo en el que tenemos hoy todos y cada una de las personas que estáis aquí estáis tirando de ese carro de la igualdad. Por eso estáis aquí. Y, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta para Marisa. Se la podemos hacer llegar. Si no hay ninguna pregunta, luego también puede haber un turno de debates en la siguiente sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Marisa? Bueno, pues yo creo que no, ¿verdad, Chun? Seguimos con la jornada. Bien, ahora voy a cambiarme de... Muchas gracias. Gracias, Marisa. Gracias, Marisa. Bueno, pues las preguntas de Marisa nos van a... Ahora sí se van a... ¿No? ¿Oye, Boncito? Se van a... Yo no me voy a... No me voy a... No me voy a... Pasamos ahora a las siguientes... sesión que estará centrada en los proyectos de igualdad en el entorno rural de la provincia de Cárdenas. Una sesión que dividimos en dos partes, en los temas de espacio de la mesa y por seguridad sanitaria. En la primera parte, escucharemos a la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura con su proyecto Aspartia, sensibilización contra la trata. También escucharemos a la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales para hablar de empoderamiento y visibilización de las mujeres rurales. Ya en la segunda parte, será el turno para la Fundación Mujeres con su proyecto Dana Plus, programa de promoción de la igualdad en las estructuras. Y también estará con nosotras Extremadura Entiende, mujeres lesbianas, transsexuales y bisexuales extremeñas en las zonas rurales, con su proyecto Family Like. La sesión, en sus dos partes, estará moderada por la compañera que todas conocéis, experta en igualdad y jefa del servicio del área en la Diputación, Ascensión, Plaza Ocaña. Chón. Y luego, por favor, yo creo que ya han limpiado las mesas, suba a la mesa, en primer lugar, Ascensión, Chón, así como Flor Fondón Salomón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Y también vamos a conectar con Catalina García Reyes, técnica de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, que, por motivos de la lluvia y los cortes que ha habido en las carreteras, no ha podido venir hasta aquí. Os dejo con Chón Plaza. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada lluviosa y que nos da la bienvenida al otoño. Aunque ha sido un poco complicada para algunas personas, agradecemos todavía más vuestra presencia aquí. Como ha dicho la diputada, las políticas que hacemos de igualdad desde la Diputación de Cáceres van dirigidas entre líneas principales. Una prioritaria sois vosotras y vosotros quienes lleváis las políticas de igualdad en vuestros municipios. son las asociaciones, asociaciones que trabajan por la igualdad, por las asociaciones de padres y madres y, sobre todo, para la ciudadanía en general. Ahora vamos a contar con la presencia de cuatro programas concretos que están subvencionados directamente, no forman parte de esta concurrencia competitiva de la que os ha hablado ya la diputada, porque consideramos que son materias muy especializadas y con las que tenemos un interés muy especial en las que se trabaje más directamente. El primero de ellos va a ser el que desarrolla ya desde hace… ¿Este es el segundo año, Flor? O el primero. El segundo año. El segundo año, que es con la Asociación de Derechos Humanos el proyecto Aspasia y que tiene como objetivo principal sensibilizar a jóvenes contra una de las formas más cruentas de la violencia de género, que es la trata de seres humanos con fines de extracción sexual y que tiene en la que tiene una importancia también muy grande la prevención en la prostitución que tantos jóvenes consumen, aunque no parezca. Entonces, Flor, te doy la palabra. Cuéntanos un poquito de vuestro proyecto, por favor, de las conclusiones de cómo vamos trabajando. Creo que se os está repartiendo, se os va a repartir un resumen del proyecto. Sí, es un resumen del proyecto con las formas de contacto y lo que contempla. Buenos días. Amelia, no he tenido el placer de escucharte. Gracias, Chón. Una mañana estupenda. A mí me encanta la lluvia. Así es que no sé si me van a apoyar la diapositiva porque se la he mandado a Elena. dos veces y no sé si me va a apoyar o no me va a apoyar pero me gustaría para que la gente vea todo lo que hacemos. Bueno, no sé si Amelia ha tenido ocasión y ha hecho referencia al día que es hoy, al 23 de septiembre, día contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niñas. se ha hecho referencia, ¿no? Pues, como no podía ser de otra manera y yo no entiendo este... Vale. Bueno, pues, hoy es ese día. antes de empezar a hablar del proyecto voy a hacer un repaso muy breve porque, bueno, estaba repartiendo la compañera la información pero quería significar el día que es hoy porque según la responsable de la oficina contra el crimen organizado en Naciones Unidas incide en que la pandemia ha tenido especial incidencia en las víctimas de trata. Las ha situado en unas condiciones de más vulnerabilidad porque han estado bueno, más recluidas, más invisibilizadas y sin acceder a los servicios de ayuda que otros colectivos o que otras personas en situación de aislamiento se han podido acceder. Tampoco el acceso a la justicia o a los planes de restitución. En el mundo hay entre 40 y 42 millones de mujeres y niñas en contexto de prostitución. con unas edades de entre 13 y 25 años. Como veis, las edades son alarmantes. Las niñas de 13 años están siendo violadas en todo el mundo por hombres. Hombres como los que estáis aquí. 9 de cada 10 personas que están en el mundo que están en la prostitución depende de un proxeneta, es decir, que son explotadas sexualmente, sean víctimas de la trata o solo de la prostitución. El 48% de las víctimas de la Unión Europea son menores de edad, menores de edad en Europa. El auge del cibersexo y de los anuncios de prostitución, de porno, de cualquier cosa, está favoreciendo las redes sociales en definitiva la captación por parte de los proxenetas de nuestras jóvenes, de las chicas, de nuestras chicas de aquí. Como último apunte, los españoles son los más puteros de Europa, los más de la Unión Europea, los terceros del mundo, solo detrás de Paraguay y de Tailandia. Hay una plataforma online, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Puedo? 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 Lo ha dicho ella, yo no te voy a contradecir. Y en las páginas, en las plataformas de porno online que consumen en todo, o sea, que hacen estadísticas de todo el mundo, del tráfico de demanda de vídeos, porno, España ha pasado del puesto 13 al 12 de un año para otro. Cuando la pandemia, en los primeros días del confinamiento, se produjo un aumento bestial. Los hombres, en su tiempo libre, en vez de cocinar, pues se dedicaron a consumir porno online. pero el porno online que se está viendo es una representación de constantes violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Violaciones en grupo, tortura, relaciones, bueno, sexo duro, que no voy a poner ejemplo aquí, ¿no? Y eso lo están consumiendo nuestros jóvenes. Si hace unos años empezábamos a alertar de que el consumo de prostitución se estaba dando un aumento en la población joven, ahora estamos diciendo que también el porno está... Ay, perdón. ¿Me ayudas? Ya bastante tienes con lo tuyo, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Ya? Sí. No, no, yo no, yo no, yo tenía basaga aquí, me pasaba, ahora, no está basaga, no me pasa nadie. Bueno, hablando del proyecto, bueno, con esto, con esta justificación o esta introducción que he hecho, lo que quiero es expresar la necesidad de sensibilizar a los jóvenes, especialmente a los jóvenes, en contra de la trata. No podemos obviar que nuestros jóvenes están... Vale. Que nuestros jóvenes están con un smartphone constantemente y que esa pornografía la tienen al alcance de su mano. Hay datos que indican que el consumo de porno está generalizado en edades ya de 14, 15 años, que hay niños que con 8 años ya se han encontrado algún vídeo casual buscando otras cosas y que hay niños, chicos, adolescentes con trastornos de la sexualidad, con problemas gravísimos porque ya no... Bueno, pues no tienen deseo sexual, nada les satisface por la sobreestimulación que han sufrido con el porno. Constante masturbación, trastornos de las disfunciones sexuales, incapacidad para la erección, etcétera. Todo esto como consecuencia de, bueno, pues un consumo de porno en una edad tan temprana que no hay madurez sexual ni emocional para ver que lo que... para discernir que lo que están viendo no es relaciones sexuales, no es sexo, es violencia, como decía, y relaciones de poder. Entonces, bueno, nuestro proyecto tiene como objetivo mostrar esa realidad de la trata que decía al principio, pero especialmente a la población joven con una incidencia en los jóvenes, ¿no?, para desincentivar el consumo de prostitución. Promover la igualdad de hombres y mujeres, porque nosotros cuando vamos a nuestros institutos a dar las charlas, hablamos de las relaciones igualitarias y hablamos de la sexualidad sana, ¿no? Y alertamos también si, por un lado, trabajamos con los chicos en el tema de desincentivar el consumo de porno y de prostitución, trabajamos con las chicas alertando de las nuevas formas de captación que se dan por parte de las redes, por parte de los loverboys, en las formas de captación a través de las redes sociales. Hemos atendido el año pasado, no, ha sido ya este año, el caso de una chica que tiene Facebook y en su Facebook, bueno, pues pone fotos, fotos de ella, bueno, no pornográficas, a lo mejor un poco sexualizadas, pero bueno, ella es libre, es una mujer adulta y las pone libremente. pues le han robado fotos y le han hecho una cuenta que ella no había autorizado, evidentemente, en la plataforma OnlyFans. OnlyFans, no sé si la conocéis, es una plataforma de vídeos de pago donde cualquier persona puede poner su vídeo y se lo pagan según el tráfico y la demanda que tengan esos vídeos. pues a esa chica sin quererlo ni beberlo pues le hicieron una cuenta y empezó a recibir mensajes. Bueno, contactó con nosotros porque, bueno, por medio de una persona que nos conocía y que conocía nuestro trabajo y, bueno, puso una denuncia y finalmente le cerraron esa cuenta. Quiero decir que esto es, no puede, le ha pasado a una chica de un pueblo de aquí, de la provincia de Cáceres, o sea, que le puede pasar a cualquiera de nuestras chicas, de nuestras jóvenes, ¿no? Porque todas tienen redes sociales, están con el TikTok, están con el Twitter, están con Facebook, con el Instagram y las mafias están todo el día centrados en la captación y empiezan en la captación en el porno, en el porno amateur, las van enganchando y finalmente, pues, pasan a las páginas estas, a las plataformas de porno online. Hace tres, cuatro años, una señora, pues, no sé si era argentina o mexicana, encontró a su hija desaparecida, que había desaparecido un buen día de su casa en un vídeo pornográfico. Pues, viendo vídeos porque tenía esa intuición o sabía que era una práctica común, la encontraron y, bueno, pudieron rescatarla. Claro, la situación en que se encontraron a las chicas, pues, os la podéis imaginar después de estar dos o tres años siendo constantemente violada, ¿no? y, como decía, insistimos en la necesidad de una educación afectivo-sexual en todas las etapas de la educación. Dices tú de derecha e izquierda, ¿no? Sí. Derecha e izquierda o derecha e izquierda. ¿Qué actividades contemplamos? Bueno, esto es un mapa de la provincia de Cáceres hecho por nosotras a través del Google Map en la vista satélite donde hemos puntuado, donde hemos señalado en puntitos rojos los puticlub que había antes del confinamiento, en febrero. Este listado de club nos lo facilitó la policía. Había en total unos 20 en la provincia en la provincia de Cáceres. Cinco estaban en Cáceres capital. Entonces, marcamos en el mapa para hacernos una composición, un mapeo, una idea gráfica de dónde teníamos que incidir con nuestro proyecto. Casi todos se concentran en tres zonas. Campo Arañuelo, la zona de Navalmoral de la Mata, Talayuela, etcétera, Campo Arañuelo, Vegas del Alagón y el Triángulo de Montanches viajado a Trujillo. Ahí había una concentración mayor. Entonces, elegimos esos municipios como prioritarios para incidir, para sensibilizar a los chicos y a las chicas. Bueno, las marcas amarillas son donde había cómplices, es decir, concejalas, diputadas de diputación, cómplices con nosotras para ayudar a sensibilizar. Las actividades que contemplan, bueno, pues son varias. Talleres presenciales, es verdad que el año pasado empezamos y tuvimos, o sea, nada más empezar el proyecto tuvimos que adaptarlo, porque vino la pandemia como un tsunami como para toda la gente y lo que únicamente contemplábamos que iba a ser una actuación presencial tuvimos que retomar y decir, repensarla y decir, pues vamos a hacerla online también porque toda la gente está haciendo cosas online, vamos a intentar sensibilizar online también porque no podemos perder con más. Y eso, eso hicimos. Y luego tenemos una parte de incidencia que le llamamos así para que contemple actividades en las redes sociales, un bombardeo constante pero medido sobre el tema, la colaboración con concejalías de igualdad y de juventud que ahora explicaré y los medios de comunicación local. Para nosotros son fundamentales, es fundamental que se nos oiga, que se nos oiga en la radio, que se nos lean los periódicos, no solo en el Facebook, porque hay gente que no tiene redes sociales, entonces es conveniente que nuestra voz esté en todos sitios. Los talleres presenciales, bueno, pues como decía, el tema de la pandemia pues nos arrasó. Cuando empezaron las clases presenciales, como sabéis, en los institutos y en los colegios se dividieron los cursos en grupos. Entonces, esto nos obligó a que en vez de ir una persona a dar tres talleres o dos talleres un día, tuviéramos que ir dos personas para duplicar los talleres, porque, claro, había clases con pocos chicos y esto hicimos. En total, el año pasado dimos once talleres presenciales con una participación de ochenta y ocho chicas y setenta y siete chicos en Alcántara, Cuesca, Madrollena, en la residencia de la Universidad Laboral y, bueno, abarcamos a chicos y chicas de treinta y tres localidades distintas. Y luego hicimos dos talleres online y, bueno, quería decir, en la residencia de la Universidad Laboral, aunque está aquí en Cáceres, sí que teníamos especial interés en hacerlo, porque ahí estudian chicos y chicas de pueblos pequeños que, pues, teníamos el grupo formado. Ahí era muy fácil acceder a ello, encontramos muy buenas respuestas con las educadoras que son responsables de la residencia y hicimos un taller del que luego salió una campaña que ahora vais a ver fotos, con lo cual, aunque el proyecto se centra en municipios de menos de veinte mil habitantes, pero era una forma también de llegar a población de los pueblos. Y luego hicimos dos talleres online, uno libre, bueno, pues, por inscripciones, porque hicimos un formulario de inscripción para toda la gente y cuando tuvimos un grupo organizamos el taller y otro también online, pero con el grupo de estudiantes que están en la residencia de Navalmoral de la Mata. Tenemos ahí una cómplice, una educadora social, que es socia de la asociación, además, y que, bueno, nos echa una mano y organizamos el taller pues como a las ocho de la tarde o así, antes que cenaran. Y muy bien, la verdad es que resultó muy bien. Y, bueno, este año hemos ido, hemos dado seis talleres en tres poblaciones y ahora en octubre retomamos. Hemos estado en Camino Morisco, en Casar de Cáceres y en Coria. Bueno, estas son fotos de los talleres. Por ahí aparece Amelia, en el taller online, creo. La primera foto es los chicos de la residencia, de la laboral, que hicieron campaña para el 8 de marzo o el 25 de noviembre, bueno, pero con referencia a la trata. Bueno, luego son, pues, de otras localidades, ¿no? Como sabéis, son chicos menores, tienen que estar, aparte de con la mascarilla, no se les puede ver la cara, ¿no? Esta es una breve gráfica de aparición en medios de comunicación escritos. Tuvimos entrevistas en radio también y demás. Bueno, esas son las redes sociales. Este año tenemos además redes propias, páginas Facebook del proyecto. Bueno, tuvimos una bastante incidencia, ahí lo veis, hicimos 53 publicaciones distintas, porque no, no gusta que en cada red se centre, pues si en una se, incentivamos, bueno, nos destinamos a las chicas, otras a los chicos para desincentivar el consumo, en otras a los padres y madres, Facebook la solemos utilizar más para padres y madres para que, bueno, se den cuenta de por dónde va esta historia del porno y de la prostitución. Esa es lo que decía nuestra página Facebook que podéis seguir, Aspasia, Aspasia Aves en el folleto que hemos dado bien en la dirección. Ahí colgamos todo lo que tiene que ver con la trata, con el proyecto, con las actividades del proyecto y todas las noticias que nos parecen que es importante destacar. Es un resumen de los medios de comunicación, de todas las noticias aparecidas que incluimos en la memoria del año pasado. Y, bueno, esto es una imagen que hemos, otra de las cosas que hacemos es una campaña. en este año, a ver, hay varios referencias o días de referencia a lo largo del año. Naciones Unidas eligió el 30 de julio, no sé por qué, como el día contra la trata. Como veis, el 30 de julio pues mucha repercusión mediática no tiene. Pero, aún así, nosotros estuvimos todo el mes de julio con esa imagen que representa a nuestra chica. Bueno, la imagen del proyecto que veis es una chica joven. Perdón, queríamos que fuera, bueno, que se identificara la juventud con esa chica y está metida en pantallas, en pantallas del móvil, en pantallas de tablet, en pantallas de PC, porque es el simbolismo que queremos transmitir, ¿no? Bueno, pues esa chica de nuestra pantalla, de la imagen del proyecto, la hemos metido en una cárcel, porque detrás de, es lo que está, ¿no? Detrás de la prostitución, de la pornografía, los puteros y los prosenetas, son los que tienen sujetos esos barrotes de la cárcel que es la que están las mujeres, ¿no? Con ese mensaje no sean cómplices de la trata que venimos utilizando las asociaciones desde hace mucho tiempo, pero en el que estamos incluyendo ya ni porno ni prostitución, porque es verdad que una cosa sin la otra no se da, o sea, la trata sin prostitución no sería posible, la prostitución se nutre de la trata y ahora ya se está dando prostitución en el porno y también hay víctimas de trata en la pornografía, o sea, que es que es un círculo cada vez más extendido, cuando empezamos nosotras a trabajar hace 20 años en el tema de la trata ya empezó a ser alarmante, porque había cambiado, la prostitución ha cambiado muchísimo desde los años ochenta ahora, porque si antes eran mujeres que estaban, mujeres vulnerables, mujeres con discapacidad, mujeres drogodependientes, españolas, eso se sustituyó por la remesa de mujeres inmigrantes que empezaron a llegar a nuestro país, pero que ha pasado que la demanda ha sido tan, el aumento de la demanda ha sido tan grande que hay que nutrirla y al final se empezó a dar el fenómeno de la trata a lo bestia para nutrir esa demanda de consumo de prostitución que hay en todo el mundo, ¿no? La verdad es que es una cuestión que a quienes estamos aquí nos debe preocupar por la responsabilidad que tenéis vosotras en la política, pero como formar parte, como parte de la sociedad de la que somos pues hay que tomar conciencia del enorme problema, ¿no? Estoy terminando, mira. Bueno, ahí os hemos dejado en el folleto todos los datos de contacto porque lo que queremos haber, hemos iniciado, el año pasado no tuvimos respuesta, este año no sé si está mi pueblo representado, Arroyo de la Luz, hemos conseguido que en el Pleno de Arroyo se aprobara la moción, yo sé que Amelia está muy pendiente de difundir el tema, queremos que la diputación apruebe en pleno una moción contra la trata y queremos conformar una red de municipios de la provincia contra la trata, libres de explotación sexual. Ese es nuestro contacto, como ha cambiado la fuente, mi chica dice muchas gracias por su atención y no se olviden de mí. Pues eso, muchas gracias por su atención. y no se olviden de esas mujeres, millones de mujeres y de niñas que están tras las pantallas y tras los tapias de los clubes y sobre todo ahora mismo en los pisos, que es donde está aumentando la prostitución. Muchas gracias, Flor. Desde luego creo que es una preocupación que nos une la de unas relaciones sanas e igualitarias y naturalmente libres de prostitución y de cualquier tipo de violencia contra la mujer. No sé si está preparada ya la siguiente intervención que la vamos a hacer vía online porque Fadenmur también ha tenido dificultades para poder estar presente. No sé si, Katy, ¿estoy oyendo algo? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. ¿Me oís? Katy, te oímos pero yo ahora mismo todavía no te veo. Ah, no lo sé. Yo no veo pero yo en Zoom y que encienda la cámara de su ordenador. Que enciende la cámara de tu ordenador, Katy, por favor. Es la tenida, es la tenida. Creo que estamos en proceso o no. la tienes apagada. La tienes apagada, Katy. No, no, no. Sí, en la parte izquierda abajo. El icono de abajo. A la izquierda. está encendido en el vídeo, está encendido en la pantalla. Pero yo no me voy a dar una compañera que me pueda ayudar, pero está... Vale. De todas formas, si quieres empezar, mientras te intentan, me dicen... a ver... En todo caso, digo para todas las personas que estáis aquí, imagino que tendréis alguna pregunta sobre el proyecto Aspasia. Esperamos que termine la intervención de Fademur y luego hacemos el debate conjunto, pero no vamos a dejar de daros participación y que podáis aclarar todas las... y poder aclarar las dudas que os hayan surgido. Katy, ¿estamos? Sí, ¿me dais y me veis? No. Oye, no lo sé, Marisa me está diciendo que ya se me ve, yo le he hecho a ella. Yo no sé qué decirte porque he sido una inútil para esto, pero... no te vemos. No, pero te oímos fenomenal. Vale, bueno, perdonadme, primero pedir mil disculpas porque me he quedado atrapada con el agua, las carreteras se han puesto incansizables totalmente en la zona donde yo vivo, en la zona de Villafana, que realmente la dejo y no he podido llegar, pero dan mil disculpas porque me hubiera gustado mucho estar con vosotras y buenas tardes, además yo creo que ahora necesitamos porque después de la pandemia todo lo que sea presidencial se agradece y se agradece muchísimo. Y como bien ha dicho Marisa, que me ha tratado su intervención, al igual que la de la anterior poniente, creo que estar juntas, hacer redes entre nosotras y conocernos es muy importante porque es cierto que los juntas somos más fuertes. Y yo, bueno, el proyecto que hemos presentado para el que haya contado con nosotros, por supuesto, con nosotras, y, bueno, presentar un poco de lo que llevamos ya de continuidad unos cuantos días presentando en diputación los primeros años y el primer año. Es bajo el mismo de los libros, pero es cierto que he dirigido a diferentes, bueno, diferentes en primer año. He dirigido sobre todo siempre en tema de encoderamiento, peligro y encoderamiento y violencia de género, contra la violencia de género, pero más dirigido también al tema de asociaciones, de lo que es dirección y todo el hecho de asociaciones en el medio rural. El segundo año dirigido también a profesionales, a nuevos derechos, a adulturas y ganaderas y este año nos ha parecido muy interesante que es una de las labores que hacemos en Fadelmuth, sobre todo para el tema de la creación de empresas y venta online, porque es cierto que la pandemia nos ha obligado a que nuestras intermediendas y nuestras artesanas tengan que ir a sobre todo de la venta online y para nosotros nos parece muy interesante. Primero deciros a presentar a los Fadelmuth, Fadelmuth es una federación de asociaciones de mujeres rurales que veíamos como bueno los derechos de la ganadeza que las agricultoras estaban un poco bueno, han desbarrado de una vez también en la raya como un poco adulto y estaban completamente arreglados, pero que las mujeres que vivíamos en el medio rural nos dedicábamos a lo que nos dedicábamos solamente a la agricultura a la ganadería sino que a muchas más cosas necesitábamos el mismo problema y las mismas inquietudes por vivir y trabajar en un pueblo. Y con esa filosofía que fue de Mug allí en Cáceres allá por el año del 2004 y siempre nos hemos dedicado a lo mismo nuestro concepción o realmente nuestra razón de ser no solamente está en lo lúdico que está muy bien que las asociaciones nos reunamos para por el tema lúdico pero también para hacer cosas sobre todo con el tema de la independencia de la conducta de las mujeres el autoumpleo y el biocompetaje. Nos dedicamos a muchas cosas desde formación siempre contando con una formación de calidad por supuesto con certificar profesionalidad en este sentido pero el proyecto como os he explicado antes que llevamos trabajando con la licitación es que la comprensa de conéctate es comentar la present empresa de las mujeres rurales fundamental el manejo en las redes sociales en las páginas web y la venta en la web en online en ellas como hemos visto como en muchas ocasiones durante la pandemia que luego unicadamente también en el centro para esto llevamos a cabo acciones integrales en las que se involucran no solamente las mujeres rurales sino todo el entorno porque es importante que también las ciudades conozcan lo que estamos haciendo en los pueblos que en la mayoría de los casos son muy interesantes no solamente como difanes de la cristanía sino todo lo que tiene que ver con el agua y la alimentación y todos esos productos son muy interesantes que llegan a las ciudades el proyecto se desarrolla a partir de la puesta marcha de actividades como y luego por discusión del programa también jurísticos de castelería etcétera elaboración de material informativo para los talleres que se trata de talleres es muy difícil encontrar material informativo que son emprendimientos desde la perspectiva de ajero por lo cual elaboramos una guía de información a información cuyo contenido y formato responde a los contenidos que se desarrolla en cada taller Katy Katy perdóname un segundo me insisten en que enciendas ahora el botón de la cámara mira ahora mismo le estoy dando para y ahora mismo le estoy dando iniciar el vídeo a ver si ahora eh eh no es que me insisten que es que lo que que te la parte la parte izquierda abajo la parte izquierda abajo la tienes encendida esa le salía un simbolito que tenía a ver en la parte izquierda de abajo te sale un simbolito que te sale el vídeo rayado tachado no 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 vale pues nada perdona sigue continúa perdona Katy era por el gusto de verte hija mía pero si no puede ser no puede ser lo siento venga perdona no nosotras no venga perdona si no tenemos la conexión o algo con el agua no lo no sé de verdad mil disculpas no mil disculpas tú también perdona venga continuamos bueno estaba viviendo que no está viviendo de 9 horas se puede desarrollar normalmente se desarrolla una otra forma de tres cada uno y en cada sesión se ponen distintos temas relacionados con la relación de empresas desde la perspectiva de ajedero y también se aprende a utilizar las redes sociales como herramienta para vender los clientes de artesanos y además diferentes de los clientes de internet online como Google etcétera y todos los canales de comercialización los clientes que ven además en la página web de para el mundo hay una información online a disposición de todas las actividades que quiera además que haya como digo el también tiene el bloque dentro de la ninguna la necesidad de la mitad de las mujeres las naturales eso es el básico que estaba gustando a Marisa y es cierto que hay que nos cambia de sí que no tenemos que estar en las otras decisiones que la vida en la cristana pero estamos y estamos y participamos en nada eso es muy importante la aumentabilidad y lo quiero decir por decir que eso es un ayuntamiento de la comunicación local y las principales empresas de nuestros pueblos que son asistativas a rayas que es que ahora tenemos que apoyar para poder izar porque hay una ley de nevadura que las operativas que tenemos que estar en los consejos de la misma por lo menos en la misma circunción que la tenemos ocia y ahora también estamos formando el consejo de la religión en esta navadura con una fantástica noticia que se puede igual que por el consejo que puede formar no hay salida que sí un procedimiento de la participación que no puede haber algo realmente muy importante y muy significativo el tema es que estar ahí las mujeres estamos de hecho en todos los consejos hay mujeres pero sin embargo en lo que dice el consejo en el general de dirección hasta ahora éramos muy muy poquitas por eso digo que es importante la organización de profesionales de la área hay decisiones en un mundo bastante es una parte de la idea otra parte del entendimiento y los entiendes medio real que hacen empresas y con empresas los socios médicos que les 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 hacen hacer en nada y otros y eso es más un servicio de hacer mucha formación, como digo, en el estudio más pequeño de la mujer, ya es muy difícil poder hacer la formación por esa cara de trabajo que tiene naturalmente en el laboral, en el cuidado de, en muchos casos, de sus maridos y de sus dependientes y de los menores, como para poder, a lo mejor, desplazarse un poco más grande para poder hacer esa formación, o en muchos casos, incluso, de que para nosotros, en la física que tenemos la cual es nuestra formación, la utiliza la formación totalmente de calidad ecológica en la vida. Y en el tratamiento normal, pues, la terapia, la terapia no robada, que para nuestro tratamiento es un instrumento muy importante para el objetivo, llevar esa formación a todos los pueblos. Como digo, el tema de cooperativas me parece muy, muy interesante, una de las figuras jurídicas para las mujeres es muy importante, la terapia de las empresas, sobre todo en el ámbito de la dependencia. Nosotros no trabajamos mucho en la formación en dependencia. Cuando vino la ley, nos parecía que era algo muy importante para que todas las empresas, que no habíamos jugado desde los pueblos más pequeños, que habíamos sido todas las mujeres de las que habíamos cogido los roles para cuidar de los dependientes, nuestros mayores, nuestros menores, realmente pudiéramos hacerlo de forma profesional y ganar un sueldo con lo que veníamos haciendo. Como digo, el tema de la creación de cooperativas en el Rural no nos parece algo muy interesante también para los ayuntamientos, porque en aquellos municipios donde hay esas cooperativas de mujeres encargadas de esas labores, la verdad es que para el municipio, etc., al Ayuntamiento ayuda muchísimo, porque le da parte de ese trabajo, y en el municipio, etc., la cooperativa, y la verdad es que es muchísimo mejor, como en el pueblo, en el que se conoce, en el que están, en la raíz de lo que está claro, que es lo que está en la pandemia. En el Rural, yo he visto, afortunadamente, esas imágenes que veíamos en televisión, de que ninguna persona se quedaba sola, de que ninguna persona se quedaba aislada durante el congenamiento. En el Rural todavía existe esa mentalidad de visita al acercamiento, que realmente no sirve, y no sirve, como digo, también para que las mujeres puedan hacer de eso una forma de vida, una forma de vida misma, para que las mujeres puedan encontrar un poco de vidrio, porque sean ellas mismas las que con la cooperativa y puedan dedicarse en el suelo. Y es como muy importante, como gestionar una empresa a través de nuevas tecnologías, que es el básico, crear una página web, a la que ayudamos en la revisión de esa página web, la creación de la gestión de las redes sociales, de la visibilidad en Google, de las empresas, etc., y también también una línea comercialización, que también es básico para nuestras investigadoras. Así como, bueno, tenemos que crear la red, que decía, que es importante entre cobras, pues crear la red también entre las emprendedoras del proyecto, también es muy importante, y bueno, intentamos llevar también a nuestras emprendedoras, ya nuestras personas cercanas, también a freír a que organizamos el trabajo, con la unidad de las empresas, con todo este barato, y la pandemia era la única opción que tenían de poder salir y después las ferias, de la edad de la organización, por supuesto, con toda la actividad de seguridad, pero era una linda para ellos. Y bueno, No quería atenderme más, pero quería comentar, ya que está ahí todas, todo lo que quiero ver, perdóname, pero como lo veo, no sé si participaste, creo que soy concejala de igualdad, de la sala de cárceles, y creo que tenemos un proyecto de pacto de Estado que se está desarrollando por comarcas para todos nuestros sabores políticos en igualdad de cada municipio, un municipio que tiene los hijos y habitantes, que son muchos, pero estamos desarrollando ahora la provincia de cárceles, que es teniendo conciencia de recogernos de igualdad, que es un servicio para nosotros, una parte básica, como digo, para informaros en contra de la violencia de género, todo lo que tiene que ver con la formación de violencia de género, que tiene que ser una formación continua, una formación también básica, parece que está una formación básica, pero que es básico, porque de vosotros no solamente igualdad, de vosotros no solamente igualdad, sino a mí es de cosas en el ayuntamiento y yo creo que es básico de venta, esa formación. Esa formación no implica que vosotros los que nunca se ven en el que te meten en un municipio, podáis ejercer a libertadmente, no, pero que en el caso es tan importante que las mujeres tengan su confianza y saber que es una persona que esa forma, a ver, que va a poder atender, le va a poder llegar en las asociaciones, o un caso que pueda funcionar, o lo que no funcione, o todos aquellos, los recursos, los recursos, que la pasadería ponen a nuestro, a la ASE, que lo tiene claro, que tiene claro, que los recursos de las asociaciones, que en el medio rural estamos trabajando, y ahí a nivel nacional, y que, y que algo vuelvo a repetir, porque es que me parece muy interesante, la gestión de redes, es algo, pero lo que está funcionando, lo que alguna, alguna de vosotros, de vosotros ha funcionado, con un caso que pueda funcionar, o lo que no funcione, o todos aquellos recursos que no sirven, o que pensamos que no sirven, o que no funcionan adecuadamente, o que los tengamos localizados. Es muy, muy importante que tengamos, también, un asegurado, una lista de las personas que realmente trabajan en igualdad dentro de los ayuntamientos, eso es un básico muy importante, para la UCE de Igualdad, para las licitaciones y para todas las personas que trabajan en el medio rural y con la lista de las licitaciones. Y no sé si me paso, si me llevo tiempo, no me quiero tener más. Yo… Sí, Katy, creo que ha quedado perfectamente clara la labor que hacéis desde Fademur, a favor de las mujeres rurales, de la visibilización, de poner en valor el trabajo que se realiza, la importancia que tiene la labor que hacemos con las mujeres en el ámbito rural y, sobre todo, desde las asociaciones, el impulso y el empoderamiento. Es muy importante y muy interesante lo que nos has contado sobre las actuaciones que tienes del pacto de Estado. Estoy segura que vas a tener muchas personas interesadas en que amplíes esta información. En la diputación tienes una cómplice y una aliada perfecta, y estoy segura que desde los ayuntamientos de la provincia también. Si hay alguna pregunta, te la haré pasar. Como no nos ves, mantente con nosotras unos minutillos y pregunto… Sí, me parece muy interesante. Me parece muy interesante la idea. Vale, te hago… Haré de intermediaria en alguna pregunta que quieran hacerte y, si no, te digo. ¿Alguna pregunta para Fademur? Sí, mira, mi pregunta, Katy, es que si en la página web tenéis información sobre el tema de las cooperativas, ¿trabajáis? Sé que habéis estado trabajando mucho en el fomento de las cooperativas y, sobre todo ahora, desde que la ley exige que la presencia de mujeres en las juntas directivas. ¿En la página web tenéis información? No, no tenemos… Creo que la página web no hay información, pero sin ningún problema está en contacto en la página web de Fademur. O sea, que pueden contactar… Perfecto. Sí, sí, claro que sí. Además, vamos a tener contacto directo, como he dicho, a través del Espacio de Estado. Nos vamos a reunir, vamos a ir a todas las comarcas de Cáceres. O sea, estamos haciendo un meeting para contactar con vosotras para esta formación, que podéis también en talleres, en cuatro talleres, y ahí podemos, bueno, nos vais a contactar, no podemos ir sin ningún problema a explicar lo que tengamos que explicar, aparte de todo lo que está aquí o lo que sea, o podemos irnos con problemas, si no tenemos ningún problema ni donde tengamos que ir, a ponernos con vosotros y hablamos de lo que necesiten. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que no, Cati. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Sé que esto es el doble de complicado, porque en estos encuentros lo que nos gusta es vernos, la interacción más directa, pero bueno, vamos a tener vuestras muchas oportunidades. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotras, aunque sea así. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer y es verdad que hubiera estado aquí permanente. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Flor, ¿alguna pregunta para el proyecto de Aspasia? Bueno, parece que no. Flor, lo has dejado todo súper claro. Continuamos, ¿verdad, Carmen? Con los otros dos proyectos. Sube, por ejemplo, Isabel López Fajardo, de Fundación Mujeres, sobre el programa Dana. Hola, Isabel. Muchas gracias por acompañarnos. Y a Fundación Mujeres, estoy segura que, como al resto de entidades, la mayoría de las que… y de los que estáis aquí conocéis, porque llevan mucho tiempo trabajando, concretamente con este proyecto Dana en Diputación. Llevamos ya varios años, ¿verdad? Llevamos cuatro, a lo mejor, o cinco. Y yo creo que con mil dieciséis. Pues, efectivamente, cinco años ya, vamos para seis. La base de este proyecto siempre fue impulsar, asesorar y apoyar a los ayuntamientos para que implantéis planes de igualdad, no para que Fundación Mujeres os haga un plan de igualdad y lo guardéis en el cajón y digáis, ya tenemos plan de igualdad, sino para poner en marcha esos planes, para trabajar la igualdad desde una planificación, con unos objetivos claros, con unas medidas claras, con unos indicadores claros. Entonces, brevemente, porque, como además ahora no podemos tener descansillo para el café, lo vamos a hacer breve, estoy segura que la mayoría de las personas de aquí os conoce, pero bueno, sí, por lo menos, volver a animar a que la gente, a que los ayuntamientos tengan sus planes, pero como instrumento de trabajo, no por tener un plan de igualdad. Gracias. Muchas gracias por la introducción, Chón. Simplemente voy a intentar ser lo más breve posible y transmitiros lo esencial y luego ya, si da tiempo, pues ya cuento algunas otras cosas. De hecho, ni siquiera he traído presentación. También es verdad que todo lo que yo hubiera podido contar, ya lo han contado tanto Amelia como Marisa López. Antes, cuando estaba ahí sentada y estaba pensando cómo abordar de la manera más breve posible esta presentación, se me ha ocurrido que, en cierto modo, el proyecto Dana Plus, que es el que ahora mismo estamos ejecutando con el apoyo de la Diputación de Cáceres, en realidad es como Ikea, porque, todos esos ingredientes que desveranó hace un rato Marisa Lozano sobre qué recomendaciones se le podían dar a los ayuntamientos para que implantaran la igualdad en su territorio, ¿no?, con acciones hacia su ciudadanía e incluso hacia su propio funcionamiento. Bueno, pues todas esas recomendaciones, todas esas piezas, el proyecto Dana Plus os las va a dar. La diferencia y la ventaja que tiene con respecto a Ikea es que, mientras que Ikea os da las piezas para que lo montéis, el proyecto Dana Plus pone a vuestra disposición un equipo técnico que os va a asesorar y os va a acompañar en todo momento para un trabajo conjunto, conseguir ese engranaje y conseguir montar ese plan de igualdad que tiene que ser funcional. Es decir, como en Ikea, un mueble funcional. Este símil es un poco de andar por casa, pero lo que quería es sobre todo transmitiros la idea de que lo que queremos hacer es proporcionaros todos aquellos ingredientes que podáis necesitar y no solo soltarlos en el territorio y que allá os los apañéis, sino que queremos asesoraros, queremos ayudaros, queremos ayudaros a poner hasta el último tornillo de esos planes, pero que el protagonismo en la construcción de ese plan de igualdad lo tenga cada ayuntamiento, porque es la única manera de que luego no se queden esos planes de igualdad en los cajones. Decía antes Marisa y a mí me sorprendió porque los datos que nosotras teníamos eran diferentes, que hay planes de igualdad en prácticamente todos los municipios. Después, pensando y reflexionando, sobre lo que había dicho Marisa, aquí pueden estar pasando dos cosas. Primero, que los planes se elaborasen en 2007, 2010. Esos planes ya no sirven, los planes de igualdad no se elaboran una vez y se tienen ya para siempre. Los planes de igualdad se van elaborando con cada periodo porque tienen que ir acompañando los cambios sociales y políticos, los cambios económicos, los cambios en la participación social de las mujeres, los cambios en las necesidades de la ciudadanía, de las empresas y de las propias entidades locales. Esos planes, si estaban elaborados, ya no son vuestros planes de igualdad. Probablemente, incluso los elaboró otra corporación. Una segunda cuestión que ha planteado Marisa es que es necesario que alguien tire del carro. Eso sí que lo estamos comprobando. Lo estamos comprobando, además, con bastante dureza. Nosotras podemos acercarnos a los ayuntamientos a ofrecer este asesoramiento y a ofrecer incluso formación. Si queréis, os doy un dato. En los dos años que llevamos de ejecución de este proyecto Codana Plus se han formado en las nueve comunidades autónomas en las que estamos trabajando más de tres mil personas, pero en Extremadura se habrán formado unas… Digo en Extremadura, Cáceres y Badajoz, ¿vale? Se habrán formado… No llegamos a las porcientas. Estamos infrautilizando un recurso que está constantemente poniendo en marcha formación, asesoramiento y no… Yo hago la primera autocrítica. No estamos consiguiendo llegar a vosotras. No estamos consiguiendo llegar a los territorios. Os decía que estoy de acuerdo con que tiene que haber alguien dentro de los ayuntamientos que se tira del carro, porque nosotros no podemos ir… Aunque tuviéramos miles de euros que no los tenemos, no podríamos ir uno por uno a todos los ayuntamientos. Sentarnos allí y decir, venga, vamos a elaborar ahora el plan de igualdad. Necesitamos que haya alguien en los ayuntamientos que nos esté acompañando en ese proceso y que nosotras le estemos diciendo. Bueno, pues ahora hay que detectar las necesidades de las mujeres. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hablar con las asociaciones. ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? Tengo que preguntarles cómo tengo que interpretar los datos, pero necesitamos una mano ejecutora en los municipios. También entra sacada, Marisa, otro dato que hacía referencia a que cada vez hay más personal técnico con competencias en materia de igualdad en los ayuntamientos. Me sorprende también. Yo no es la percepción que tengo. Sé que están las oficinas de igualdad. Sé que se está haciendo un gran esfuerzo desde la propia diputación y desde muchas Administraciones públicas para formar a personal técnico en materia de igualdad, pero nosotras, sinceramente, no lo encontramos. Contactamos con… ¿Ibas a decir algo? Perdona. Sí, iba a decir algo, porque me gustaría pensar en una cosa que estás haciendo, además, ahora que está aquí Marifé y que está… Marifé, con la que hemos trabajado, empezamos a trabajar todas estas cosas. Y Amelia, que está continuando con las cosas buenas que hemos aprendido y que son sostenibles. Es verdad que esto del plan de igualdad es que es un esfuerzo. O sea, es que no es fácil. Es que yo no encargo un trabajo y ni hay fórmulas secretas que es que sumo esto con esto y tengo lo otro. No, es un proceso participativo en el que se tiene que implicar mucha gente, que es largo, porque estamos hablando de cómo vamos a acometer unas políticas que afectan a todos los ámbitos de nuestras políticas. Y es verdad que muchas concejales, mayoritariamente y concejales, están muy solas. Y muy solas. Entonces, la soledad es muy complicada, porque ya sabes que hay tanta resistencia, porque todo el mundo sabe tanto de igualdad que hay que hay. Como ha dicho Marifé antes, y es verdad, debemos retomar. Marifé y algunas personas más que estáis aquí, os acordaréis de lo que era la Comisión Transversal de Género, que lo que te sirve es para ver que no estás sola en esto, que hay 227 personas –bueno, muchos pueblos no tienen– que tienen las mismas necesidades que tú. Entonces, esa red de concejalías por la igualdad, para tal, no sé cuánto, contra la trata, utilizando la…, todas las necesidades que tenemos son temas que debemos retomar. Está muy bien que la iniciativa o el impulso o el apoyo se dé desde la Diputación, pero desde cualquier concejalía, cualquier iniciativa que tengáis, contárnosla, porque en la Diputación estamos para ayudar a los ayuntamientos, o sea, es que no tenemos otro fin, o sea, nuestra clientela sois vosotras. Entonces, la soledad es muy dura. Claro, claro. Entonces, eso también está relacionado con algo que también al hilo de lo que estaba comentando Amelia esta mañana al principio, después de ver un poco el panorama también que se ha dibujado aquí esta mañana y de todo el tiempo que llevamos trabajando en los ayuntamientos. Yo estoy llegando a una conclusión que me está…, me está espantando un poco, porque hemos hablado mucho de mainstreaming de género. Llevamos hablando desde el año, creo que dos mil, aproximadamente, de ese tema. mainstreaming de género, recuerdo que significa aprovechar todos los activos de cualquier Administración pública, vamos a hablar de los ayuntamientos, es decir, todos los activos y todos los recursos para contribuir también a la igualdad. Lo mismo que pedimos o que se pide desde diferentes instancias, que se contribuya al respecto al medioambiente, que se contribuya a la diversidad, que se contribuya, pues, a la sostenibilidad del planeta. mainstreaming de género significa que todas nuestras políticas y todos nuestros recursos, aunque sean de urbanismo, tienen que contribuir también a la igualdad. Y esa es una obligación para los poderes públicos recogida en la ley de igualdad, tanto en la estatal como en la… que ya casi activa, que lleva catorce años de implantación, recogida en la ley de igualdad estatal y en la nuestra extremeña también. Entonces, eso era mainstreaming de género. Entonces, hemos dicho que la igualdad es una competencia transversal que afecta a todas las concejalías. Claro, también todas las concejalías tienen que poner recursos al servicio de la igualdad. La conclusión esa espantosa a la que estaba yo llegando esta mañana es que está siendo al revés. Es que es la concejalía de igualdad la que está poniendo recursos para que se desapoye la igualdad en todas las demás concejalías. Y eso no es sostenible, eso no tiene recorrido, porque encima, normalmente, no os cuento nada nuevo, las concejalías de igualdad son las que menos dotación económica tienen todavía. No sé si os suena. Entonces, no tenemos la solución perfecta a todos estos problemas, pero sí que os diría que tenéis todo el derecho a sentiros solas y solos los que tengáis estas competencias en el ámbito municipal para luchar por la igualdad, pero que también tenéis otro derecho, y es a reclamar que se incorpore personal a estas competencias, que son competencias municipales. Y yo creo que ya incluso son competencias propias o… No sé cómo… Bueno, sí, se nos han dado más competencias a las entidades locales, que nos quedaron un poco reducidas, pero bueno, en todo caso, siempre se ha podido trabajar porque siempre hemos tenido el artículo 7 de la ley de… Nuestra ley autonómica de igualdad nos da competencias propias. Nuestra ley autonómica… Claro. Porque ya termino, perdón, quedo un poco en el aire. Lo que os quiero decir es que si estáis solamente una persona, que es la concejala o el concejal, que no tenéis personal técnico adquirido a vuestro servicio, que intentéis contar con personal técnico de otros servicios, y si tampoco es así, nosotras vamos a estar para apoyaros. Bueno, todas las actuaciones son online. No necesitáis organizar reuniones, no necesitáis esperar a que vayamos ni nada. Podéis llamarnos en cualquier momento. Nuestro teléfono es fácil de encontrar. Tecleáis en Google Fundación Mujeres y os van a aparecer los teléfonos de todas las delegaciones. Llamáis y preguntéis por el proyecto Dana Plus. Es todo online, pero, si es necesario, vamos a ir y vamos a ir a veros. Nos vamos a sentar con vosotras y con vosotros vamos a intentar sacar esto adelante. Simplemente deciros que en las próximas semanas os vamos a llamar. Vamos a llamar, creo que, a todos los ayuntamientos para intentar que este recurso, que este está financiado por el Fondo Social Europeo y, encima, reforzado por la Diputación de Cáceres. O sea, que tenemos dobles delitos y los estamos infrautilizando. Y yo soy la primera que digo que, a lo mejor, es que nosotras mismas nos estamos llegando. Pero, bueno, os lo digo porque estéis pendientes, porque os vamos a llamar sí o sí en las próximas semanas. Muchas gracias. Y perdona que te interponciera. Perdona tú. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que estas corporaciones lo han tenido un poco complicado, porque no acababan de asentarse y entró la pandemia. O sea, es que la verdad es que han sido, yo creo, que las corporaciones más complicadas. ¿Hay alguna pregunta para Isabel? Sí. Y yo, si la pregunta es más importante, si ha sido así, lo que me diga. Perdona un momentito, porque es que no te oigo… O te oigo fatal, además. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Soy Raquel de Navalmoral. Me gustaría hacer una puntualización en el comentario que habéis hecho con respecto a que nos sentimos muy solas o muy solos. Desde el punto de vista político, yo creo que aquí también habrá técnicos y técnicas de igualdad, pero yo creo que las compañeras y compañeros que somos alcaldes o concejalas, en este caso yo tengo la Delegación de Igualdad y Mujer, creo que me comprenderán en lo que voy a decir. Estábais hablando, ¿no?, de lo difícil que es y de la soledad que se siente a la hora de implementar y implantar políticas de igualdad en los ayuntamientos. El problema de base viene por la contratación de personal cualificado. No podemos. Por la tasa de reposición, por el equilibrio presupuestario, por el techo de gasto. No tenemos competencias en empleo. Ese es el principal problema que hay para poder contratar personal cualificado. Yo contrato todos los años un técnico de igualdad, por un año, a través del Plan de Empleo de Experiencia, ahora se llama Fomento del Empleo Local, porque no puedo usar mis propios recursos, que los tengo, que incluso habrá compañeros y compañeras que no los tienen, para mantener un técnico, una técnica de igualdad permanente, porque cada año una persona se ocupa de lo mismo. Eso es inviable. Claro, sí. Inviable. Es inviable. Y no solamente con este sistema ni con este tiempo. Yo, por ejemplo, tengo un punto de atención psicológica para muchísimas evidencias de género, depende de una subvención anual del IMEX que me hace contratar a ese psicólogo todos los años, que es distinto al anterior, porque tienes que cumplir un decreto. Entonces yo creo que, ya que estamos aquí reunidos con mucha gente del ámbito político, lo que tendríamos que intentar valorar es cambiar eso de raíz. Intentar implementar una serie de condiciones políticas o de decretos, de leyes, que nos permitan regular ese sentido. Si la seguridad ciudadana no tiene tasa de reposición y puedes sacar y contratar todas las plazas que te quedan libres. La igualdad está contemplada en una ley de margen estatal y de margen regional. Debería estar liberada a la hora de reponer y a la hora de contratar personal cualificado, porque no estamos hablando de una tontería, no estamos hablando de algo banal, estamos hablando de algo necesario y de imperiosa necesidad, que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que luego contempla y conlleva a la eliminación de la trata, como bien nos ha encontrado antes, porque teníamos unos mecanismos establecidos para poder combatirlas de una manera mucho más directa y mucho más objetiva, mucho más constante. Incidiríamos mejor desde la base de lo local en la violencia de género y, por supuesto, en la educación y en la formación en igualdad de los más pequeños, para crear una sociedad mejor. Pero la base de todo esto está en la estabilidad de los técnicos cualificados. Yo creo que, por mucha intención que me consta que hay de compañeros y compañeras que hacemos incluso e intentamos llevar, como bien habéis dicho, políticas transborsales de igualdad, la base es esa. O sea, sin una potencia de contratación adecuada, sin una posibilidad de que los ayuntamientos tengamos esa liberación para poder contratar a técnicos de igualdad que nos puedan permitir colaborar entre todas las Administraciones, yo creo que la pata siempre va a cojear. Es mi opinión. No sé si las compartís algunas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí, creo que hay nadie que no pueda estar de acuerdo contigo. Es que nos lo estamos encontrando a lo largo. Este proyecto, el DANA Plus, lleva dos años desacoyándose. Pero, como decía, venimos trabajando desde 2016 y lo estamos viendo. Contactamos con una persona en un ayuntamiento y, bien, juega el trabajo. Más rápido o más lento, pero juega. Y, de pronto, una vez volvemos a llamar a ese ayuntamiento y ya no está esa persona. Se ha cumplido el contrato. O sea, eso en cuanto a personal técnico, pero también hay que reconocer que, en cuanto al personal político, las concejalas no son precisamente las políticas que más se mantienen en sus puestos, porque alternan mucho más. Los concejales diputados y diputadas tienen mucho más tiempo que las concejalas, diputados y diputadas también. ¿Alguna pregunta más? Sí, por allí al final. Bueno, yo soy Carlos y vengo del Ayuntamiento de Torrejoncillo. Y, de todas las cositas que has comentado, pues también hay que destacar que los recursos que el INME pone a disposición de los ayuntamientos y más comunidades llega donde llegan. Vivimos en un territorio muy disperso en el que los recursos son los que tenemos. Entonces, bueno, pues también a la Administración le pedimos que, dentro de sus políticas y de sus líneas de trabajo, pues también colabore con aquellos municipios en los que nos llegamos. Me gustaría preguntarte si este proyecto Damas se ha llevado a cabo en algún ayuntamiento de nuestra provincia, en los planes de igualdad, si hay alguna práctica buena que pudiéramos hacer uso de ella y que nos pudiera nutrir un poco, a lo mejor a veces, a los ayuntamientos que tenemos pocos recursos. Y luego, como propuesta, lanzaría que en otras materias y en otras concejalías, pues se han creado como grupos utilizando las nuevas tecnologías para cuando sale cualquier línea de subvención o cualquier propuesta que nos la hagan llegar. Por ejemplo, en materia de decodependencia, pues tenemos un grupo, todos los concejales en materia de servicios sociales, en los que nos llega esa información. Y, sobre todo, yo creo que también puede ser un espacio en el que podemos compartir buenas prácticas. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues, como decía antes, la participación en Extremadura en general, ¿vale?, en la provincia de Cáceres y en la provincia de Badajoz está siendo un poco dificultosa. Estamos teniendo esos problemas para llegar a los municipios. También es verdad que venimos de un periodo un poco raro que nos ha descolocado a todo el mundo. Pero sí que yo mencionaría como buena práctica o una participación en el proyecto de Anaplus, digamos, de libro, mencionaría el caso de Piedras Alba. Piedras Alba no ha participado en esta parte, bueno, está participando en formación y tal, pero se incorporó al proyecto en la primera edición, el proyecto de Ana, Empleo y Emprendimiento en Igualdad. Y participó absolutamente en todo. Era todo… O sea, toda la formación que le ofrecíamos, hemos llevado mucha formación online a los pueblos, ¿no?, a la provincia, sobre diferentes temas, políticas de igualdad, elaboración de planes de igualdad, brecha salarial, promoción, perfección de género en el acceso y promoción de las mujeres en las administraciones públicas… Hemos llevado muchísima formación a los territorios y, además, hemos asesorado para la elaboración de planes municipales de igualdad y de planes de igualdad en la gestión de recursos humanos. Y el municipio de Piedras Alba es el único que ha participado en todo. Es decir, todas las actuaciones que les hemos propuesto siempre han estado interesadas y siempre hemos encontrado a alguien allí que nos respondía y que se ha podido desarrollar con bastante regularidad el proyecto. No sé, otras buenas prácticas quizá podrían mencionarse en… en algunos… dos, ¿eh? Ahora mismo, la verdad, no me viene a la cabeza ninguna… No, porque hay que continuar el proceso desde el principio, porque hay mucha gente que lo hace… Perdona, que ha empezado el proceso y que después han ido cayendo un camino, porque es complicado, porque han cambiado las corporaciones por muchas cosas. Pero, bueno, buena práctica es participar desde el principio y continuar hasta el final. O sea, el proyecto sigue estando ahí, el instrumento sigue estando ahí, la asistencia técnica sigue estando ahí, la formación sigue estando ahí. Con lo cual, a disposición está lo mismo que tenemos desde que comenzamos con este proyecto. Claro. Pero me ha parecido… La propuesta, tu propuesta, me ha parecido fenomenal de esta red de… de igualdad, ¿no? Para tener conocimiento de las subvenciones, de tal… de estar de alguna forma a comentar dificultades, etcétera, etcétera. Eso es una buena práctica, de hecho. Es una muy buena práctica. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues, nada, Isabel, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Boca y a todos. Bueno, pues no por ser la última es menos importante, sino todo lo contrario. También nos va a hacer un resumen del proyecto que está ejecutando Extremadura Entiende. Sara, por favor, nos acompaña. Con este proyecto, sobre todo, lo que hemos querido dar es visibilidad y conocimiento a la diversidad de familias que existen en la actualidad. Entonces, Sara, nos cuentas un poco… Con este proyecto llevamos solamente un año… Este será nuestro segundo… Sí, no, llevamos solamente un año con Family Life. Y nada, Sara, nos cuentas un poco cuál ha sido tu experiencia, cómo se está recibiendo el proyecto, cómo… La metodología es súper original, con lo cual creo que esto os va a gustar y si hay ayuntamientos que tenéis interés en que este año próximo… Es que yo ya estoy en el 22… En este año próximo participar, pues ya sabéis que no tenéis nada más que decir más. Buenos días. Bueno, voy a ser breve, voy a centrarme un poco porque es verdad que lo tenía un poco todo planificado para hacer una introducción y hablar también de la entidad, pero creo que no va a dar tiempo. Entonces, bueno, sí que somos Extremadura Entiende. Es una entidad de mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Y bueno, pues nosotras llevamos desde 2008, pues, buscando por los derechos de las mujeres. En este caso, el proyecto Family Life, que arrancamos el año pasado con él, le tenemos un cariño especial, posiblemente también porque ha arrancado en plena pandemia y teníamos ahí un poco de miedo de poder encontrar esa metodología que se adaptara a la situación. Porque, bueno, nosotras queríamos llegar a toda la ciudadanía, en especial a los niños y las niñas en este caso, de… bueno, pues, de primero a tercero de primaria en esta primera fase del proyecto. Y bueno, pues era muy difícil porque teníamos muchos límites a la hora de acceder a los centros educativos y a los ayuntamientos en general, como era lógico. Al final optamos por una metodología que ahora ya, según la contamos, parece muy sencilla, que era definir poblaciones que quisieran colaborar, pues, tanto los ayuntamientos como los centros educativos, de tal forma que íbamos a hacer una alternancia de actividades, ¿no? La primera semana del mes, las actividades son a través de los ayuntamientos, la segunda semana del mes es a través de los centros educativos. De tal forma, pues, que tanto las niñas y los niños, como el resto de la ciudadanía, sobre todo las familias en general, pues pudieran acceder a todas las actividades. Lo que buscamos, principalmente, es dotar de una realidad, la diversidad familiar que existe. Nosotras trabajamos, principalmente, en las zonas rurales, en los municipios rurales. Entonces, bueno, pues queremos dotar de esta realidad y que sea más visible. Y con esta metodología parece que hemos encontrado el camino. En los ayuntamientos, nosotras, en este proyecto, estamos trabajando a través de las redes sociales. Nosotras damos un plan de redes con todo el material, normalmente, pues, material audiovisual que se puede colgar fácilmente a través de las redes sociales. Y como que el trabajo lo damos un poquito hecho, para que, simplemente, una persona se tenga que encargar de publicarlo en la fecha que se le indica, ¿no? Entonces, a través de estas actividades que van en todas las redes sociales, o en los grupos de WhatsApp, en cualquier medio de comunicación que tengan los ayuntamientos, pues, nosotras vamos recibiendo ya respuestas de las personas que están, bueno, que están interactuando con estas actividades. Porque nosotras ya hemos dado nuestros datos de contacto, el correo electrónico, teléfono, y bueno, y van contactando con nosotras. Por otra parte, y de forma paralela, están los centros educativos. En los centros educativos queríamos estar de forma presencial. Lo hemos conseguido, pero no hemos sido nosotras las que hemos acudido a los centros. Lo hemos hecho a través del personal docente. Hemos tenido que buscar, como podéis imaginar, pues, personal docente aliado en este área, ¿no? Porque, si no, era totalmente inviable el desarrollo del proyecto en los centros. Y, bueno, las hemos conseguido. Y, a través de esta serie de actividades que nosotras hemos preparado, muchas, o sea, todas tienen un formato digital, es decir, que llegan al centro en formato digital, pero que luego el personal docente, una vez que lo ha proyectado al alumnado, sí que pueden hacer otra serie de actividades más manipulativas, que nos parecía muy importante que no se quedara todo en la pantalla, ¿no? y en las redes sociales. Entonces, bueno, pues, han hecho manualidades, han grabado cuentos, en fin, han hecho todo tipo de actividades. Por una parte, sí que nos gustaría, pues, animar a todos los ayuntamientos que estáis aquí a que contactéis con nosotras para desarrollar este proyecto o para cualquier otra necesidad que tengáis, porque hay aquí ayuntamientos con los que hemos trabajado algunos para este proyecto y, si no, para otros y, bueno, creo que nos podemos ayudar entre todas en este tema. Y, si creéis, además, que los centros educativos, por ejemplo, pues, a lo mejor nos va a costar más llegar a ellos, también tenemos alternativas. También podemos hacer, con otra metodología, pues, las actividades que hacemos en los centros educativos, pues, en las casas de cultura o, bueno, que podemos ver la fórmula porque cada municipio es un mundo y nosotras, como queremos llegar a todo este mundo, pues, nos tendremos que ir buscando las formas. No sé cómo voy de tiempo, si puedo profundizar un poco más o… Bueno, si… lo que tú consideres, si… yo creo que ha quedado claro lo que tal, pero si hay alguna pregunta o quieres incidir en algo que te parezca más importante de… yo qué sé, con qué pocas habéis estado trabajando o qué… ahora mismo, en este proyecto… Ah, vale. Bueno, ahora mismo estamos trabajando con Villanueva de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Hoya y Guadalupe. ¿Vale? Comenzaremos en este nuevo curso, ya a partir de enero, con otras nuevas poblaciones que todavía están por… están por determinar, aunque sí que tenemos peticiones, pero bueno, nos gustaría tener una lista de espera importante y que podamos seguir desarrollando el proyecto. Y una de las novedades que sí queremos incluir este año es que queremos hacer una red de personal docente con la diversidad, porque estos proyectos, sobre todo en los centros educativos, necesitan de gente que crea en ellos, porque… porque si no, no llega el mensaje a las niñas y los niños, ¿no? Y este es uno de los objetivos que nos hemos planteado desde el grupo de familias de la entidad. Queremos una red de docentes por la diversidad, primero que nos faciliten la labor, en el sentido de que, bueno, de que podamos tener acceso más rápidamente a esos centros educativos. Luego, por otra parte, que nosotras podamos dotarles a ellos y a ellas de todos los recursos que necesiten o que puedan tirar de nosotras en otros servicios que tenemos destinados específicamente para mujeres lesbianas, trans y bisexuales y para su entorno familiar y social. O sea, que no solamente trabajamos directamente con ellas. Yo, por mi parte, creo que ya… Muy bien. Muchas gracias, Sara. ¿Alguna pregunta para Sara? Sí, Sara. Buenos días. Yo quería hacerte… Sí. Tengo cuatro preguntas. Primero, ¿con qué edad de trabajar entre los centros educativos? Sí. Se me ha escuchado bien, creo, ¿no? Sí. Y, luego, otro interesante estoy. ¿Cómo reaccionan los niños cuando vosotros les hacéis ver, bueno, lo que se pretende, ¿no?, que visibilice de este colectivo? Sí. En este proyecto, como empezamos el curso pasado, sí que decidimos empezar por los primeros cursos de educación primaria. Porque había que empezar por algún lado y no podíamos abarcarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, empezamos trabajando entre primero y tercero. Primero, segundo y tercero de educación primaria. Lo ideal sería que pudiéramos continuar, bueno, con esa tendencia, ¿no?, pero este año yo creo que nos vamos a mantener aquí porque están muy buenos resultados. Y ahí ya entro con el que dicen los niños y las niñas. Los niños y las niñas, a esa de la vez, tienen pocos prejuicios, por suerte todavía. Aún así, ya seis años, ya es una edad en la que has tenido ya bastantes estímulos, ¿no? Ya posiblemente has ido al cole o al centro infantil durante un tiempo. Entonces, bueno, ya sí que vas recibiendo. Tu familia también te transmite, ¿no?, lo que piensas sobre este tema. Pero a ellos ya les parece todo muy divertido. Todos lo hacemos de forma muy dinámica. Todos lo ven de una forma muy natural. Y, claro, eso nos encanta. De hecho, nos mandan las actividades por correo electrónico y son, pues, actividades fantásticas que ves, pues, la inocencia como cuando hacen cualquier otra actividad. ¿Qué es lo bueno de trabajar con niños y niñas de estas edades tan tempranas? Que esas actividades y esas experiencias todavía les apetece contárselas a sus madres y a sus padres. Porque luego ya llegamos a la adolescencia o llegamos a los diez, doce años y ya, como que nos apetece menos contar las cosas en casa. Pero a esta edad todavía les apetece. Entonces, pues, es genial porque van a su casa y les cuentan la película y les dicen que quieren entrar en Facebook porque el Ayuntamiento sabe que ha colgado otra actividad esta semana. Les ayudan en casa a realizarla. Y sí estamos teniendo buenos resultados, sobre todo en aquellos centros en los que, además, hay familias diversas. Que familias diversas somos todas. Decimos nosotras que cada una tiene su cosa, que es ahí de donde partimos, ¿no? Que todas las familias son diferentes y que somos iguales. Sí, ¿alguna más? Bien, Isabel, me dice Marisa por WhatsApp, porque estamos viendo que estamos teniendo la interactividad de este encuentro, está siendo diversa. Entre otras, Marisa Lozano me manda un WhatsApp y me dice Me gustaría aclararte algo, Isabel, cuando me ha referido a los planes y recursos, los avances de los ayuntamientos, que había muy pocos. O sea que… Aquí tenemos toda la diversidad de… Bueno, pues, estos son los cuatro proyectos más concretos que estamos desarrollando en la provincia, con entidades especializadas, cada una en una materia. Además de todos los otros cincuenta y tres que ya ha dicho la diputada que se están ejecutando, las convocatorias van a seguir saliendo. Estamos recesivas al cien por cien para sugerencias, necesidades, en fin, todo lo que podamos poner a disposición de la Diputación. Y Carmen, te portamos dentro de vosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias a todas las participantes, a todos los participantes. Y ahora ya llega la hora de poner el punto final, un punto final que lo va a poner nuestra diputada Amelia Monero. Hola de nuevo. Espero que hayáis disfrutado de este encuentro, que os sea útil en vuestra tarea del día a día. Quiero agradecer al Servicio de Igualdad de la Diputación de Cáceres, que de verdad es un servicio que funciona extraordinariamente bien, compuesto el 80 o 90 % por mujeres y funciona extremadamente bien. Muchísimas gracias por haberlas organizado, a la empresa organizadora, a las entidades que nos han contado sus proyectos. Espero que tengamos mucho éxito en este nuevo curso. Espero que todo salga como está saliendo hasta ahora, que los planes de igualdad os animamos a que, de verdad, por lo menos os pongáis en contacto con Fundación Mujeres, porque yo, cuando he escuchado a Marisa, también me ha parecido… Pues sí, yo los datos que tengo es que están 21 y pico empezados, concluidos hay menos. Entonces, por eso digo que en la provincia de Cáceres hay muy pocos planes de igualdad que estén realizados y que se estén llevando a cabo. Al principio, cuando empecé mi intervención, como sabéis, en el programa venía que venía el presidente Carlos Carlos a inaugurar la jornada. No he querido excusarle porque me dijo que iba a hacer todo lo posible por clausularla, pero al no haber podido llegar le excuso en este momento. Como bien ha dicho Chón Plaza, cualquier cosa que necesitéis, la diputación está a vuestra disposición y nosotros os debemos a todos vosotros y a todas vosotras, porque si estamos aquí es para ser el ayuntamiento del ayuntamiento y en materia de igualdad no podría ser de otra manera. Muchas gracias. No hemos podido tomar café, antes de que me baje os lo digo, no hemos podido tomar café, pero a la salida tenéis una bolsita de picnic para que desde la hora que lleváis aquí encerrada se haga mejor el camino de vuelta. Mucho cuidado con la lluvia y despacito, sobre todo, las personas que venís de lejos. Encantada y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.